Ejem, 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 ejem. No te vas a motear como para hacerlo vos solo. ¡Cáete, concha tu madre! Las opiniones, vertipapá, en este programa son en contexto de broma, tontera, y sobre todo, amor. Por lo que tenemos que pagarle, para que no haga una imagen de esta, pero... ¡Pero te he hecho un litio, boludo! ¡Mira la letra! ¡Está re bien diseñado! ¿Qué decir, chabón? ¡Aquí se puede ver la calidad del programa! ¡Cállense, mierda! Esta imagen expresa perfectamente nuestra calidad de contenido, ¿verdad? ¡100% inteligente! Convenido de primera mano, de calidad, completamente jamás utilizado en otro programa que jamás existió. Por lo que el programa no se hace responsable de las opiniones de los panelistas. Si usted es un hueón grave, vayas a la conche de tu madre. Y si no, sean todos bienvenidos a Dile Conmigo Radio FUNA, el matinal nocturno favorito de los niños de Taiwán. ¡Un aplauso! ¡Hola, puta, pibes! ¡Hicieron toda la guamera en la brosa! ¡Au, mis oídos! ¿Qué tal? ¡Bueno, bueno, bravo! ¡Echo! ¿Te puedo, te puedo, te puedo romper bien el orto? ¡Por favor! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ese es tu disfraz de... ¡Pero, pero! ¡Pero no significa que sos un youtuber muy abundante, boludo! Pase de ser un... ¡WAAA! Le dije de reto y te ganas, tengo como 15 de reto y vienes... Que reteaste weon Quiero aprovechar la playa para agradecerle a Verdez por hacernos disfraces, ya que nosotros no tenemos disfraces Gracias por los disfraces El único disfraz real de esta fecha es un disfraz de furro, porque que weon da mas miedo y decepciona a tus padres mas que un disfraz de furro Nada weon Un poco mas ¿Quién es el de abajo a la derecha? Me falta un... ¿Quién es el de abajo a la derecha de todo? El like El like Ah porque tiene un like Oh Es que esta esta agarria y dije que carajos de este Pero bucarria no es fantasma Si te veo una brujita, eso significa que puedo ir a esa academia donde esta en la pelotuda de Ako Ya pero haria una bruja, bueno una bruja madre La rica Eko No se escucha a Raku Me vengo una mierda Me vengo una mierda Eri 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 ¿Que? ¿Como que no hay Eko? ¿Quién es el Wondel Eko? Eko Ah Eko Ah 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 Eko Eko Eh jajaja ¿Veis el qué? Esa la está haciendo todo No cabrón, mejor esto ¿Qué más? ¿Qué? Hermano se escucha abajo Estoy escuchando el pedazo No, no, no Pero ya fue ¿Se canceló Radio Funa? Se canceló, avísenle a los chicos Avísenle a los pendejos que toco la parabona Radio Funa No, no ¿Señor, no podamos ir con el hospital? Oigan, si la Funa es marabona Está muerta Si, la Funa está aún Si, por eso, subimos por el OS, chabón ¿Qué eso estoy haciendo? Subimos por el OS Hacer que el bot de música barra Azria, tenga la foto de Azria Ojalá se pudiera cambiar Oh, banana Le voy a subir un mawan, para que no lleven los files culiados Mil por ciento Mil por ciento Vale con un R Mil por ciento No te olvides de ponerlo bien fuerte al Horny Pero... ¿Cómo se escucha ahora? ¿Se lo escucha bien? Si, no Si se escucha bien No 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 Chumate una pinja, pelotudo, y lo refugiaba. That's the time game por la dona... Guys, I'm not gay. I'm not gay! Vieron que la corona va a llegar al millón. Aquí no se hablan de youtubers. ¿De qué están hablando? Ya, ¿se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien, gente. Me van a estar preguntando, Quick. Si te invito a un completo, hay una chela. ¿La puedo meter? Mira, me la podéis meter sin invitarme, pero acepto igual. Oye, yo también quiero... Un precio razonable. ¿Te puedo romper bien el orto? ¿Puedo romper bien el orto? Ah, qué hermoso. Bueno, ¿qué nos depara este Spooky Day? Como estamos en la previa, pero además del especial de Halloween, vamos a preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo estuvo su semana, cabro? Nosotros aquí no pasó mucho. Anoche fuimos al stream del Revenge. Jugaba Among Us. Me asusté. ¡Juggaron como el orto! 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 Ya sal, vos te podes matar a ti Si? Termina la frase Como que le faltó el push line eh Espera que wey No hay remate No hay remate, quítate la ropa Bueno, que más Fluffy Que más aconteció en tu hermosa vida Eso fue lo más importante que pasó esta semana El resto fue una mierda No, eso es muy triste Me parece correcto Cheers to you, mother poker Salud Salud Empecemos con el combustible wey Echadme también Tengo un morjito Y yo me lavé las dientes, la concha de la gola Solo puedo tomar agua Pero te levantaste la diente de nuevo wey Que es cierto? Tiene cooldown de 24 horas la wey Por supuesto La base de los dientes tiene cooldown Te pajeais más veces lo que te lavais los dientes Te quejais ahora wey Iiiiiiii Iiiiiiii Le hago una pregunta wey Como estan y los giles culios se ponen a hablar de la arzula de los dientes Si wey Usa que colgate Intruccione wey Intruccione Si Usa colgate porque me quiero matar Get it a suicide jokes unid 2020 Ay Somos graciosos gente Top comedia Por favor Ay no puedo tomar alcohol porque me lavé los dientes Que el hijo de puta lo trajo la puta que te invadio Como te quiero Ay prefiero el... A ver si puedes tomar con agua va a saber a menta wey Como una chela de menta Que te quejais Esa cual existe Porque hay chela de todo wey Hay chela de chocolate A ver De naranja De mandarina Pero pesa de menta Si tan solo de tener una base de datos Que onda Prepárate para el Cyber Monday Chela Pero si puedes chupar pico te dicen Jajaja Hola ahora Musi gatito Con un condon con forma de cepillo listo ¿Donde patentes hay idea? Mentalidad de tiburon Tranquilos cabros De aqui a 20 minutos me van a responder la pregunta de como estuvo su semana Son medio lento los cabros Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Cardón! ¡Cardón! ¡Ahí viene! ¡Cardón! ¡Ahí viene! Estuvo bueno entonces Estuvo bueno entonces Puta Mi semana estuvo curiosa No lo entendí Tuvo un dialogo medio raro con mi familia Estábamos Estábamos viendo tele Y no pude evitar empatizar con el villano que es del programa Me miraban feo porque era un documental de la Segunda Guerra Mundial Me ha pasado Me ha pasado Like si lloras Es increíble A ver ¿Dónde esta el John que estan leyendo? Porque esa cual ensayaron como por 5 horas weon No lo tienes preparado para el programa esta noche weon Que programa tiene pauta Y después dice nooo Puta se nota que hay pauta acá weon Igual da penita que no lo aceptaron en la escuela de viarte Pero si Se puso la calidad de todo el tico y aceptaron a todo el mundo weon Para evitar que vengan a la tercera guerra Nunca va el mismo error No pueden hacer otros hitlers si los aceptas a todos así que está buenísimo Oye, voy a decirnos Voy a decirnos Gracias Gracias Thank you No estabas entendiendo por que weasirnos tipo crazy pibe Ah entendiste todo No entendiste todo amiga Amigari Bellman Amigari Segunda Sabes que nunca recuerdo la pregunta si va a decirle de buen pintor Vamos a ver esa cual tiro No No, esperate A ver, a ver ¿Donde esta el Moby Dick? ¿Te gusta? Estabas observando una pintura de algo Yo no únicamente vi una pintura de Adolfo De Adolfo A ver Tenia muchos minions la wea No, no está mal Pintaba bien Dibujaba Decente Tipo como en todo En esa época siempre se pintaba realismo El chabón simplemente pintó una pared Bueno, mejor dicho Una casa Donde se vivía una pared con una ventana Y una escalera al ladito Esa estoy buscando y no la puedo bajar Pero justamente Pero... ¿En qué campo de concentración pintó esa wea? Eh... En el mejor Eso Pero que pasa Supuestamente Tipo La imagen No terminaba de encajar Por algunos ángulos No sé que poronga Y Por lo que leí No... Como eran muy exquisitos En esa escuela de arte Aunque no entiendo el porcentaje Por qué es una escuela así O sea Te tienen que enseñar Te piden un nivel para entrar Pues bueno No hay... Si, pero igual No tiene nivel No podís mejorarlo de ahí Por lo menos si pienso en la escuela Tienen que estar... No puedo ¿Te acuerdas? Lo peor es que no era tan malo No era... No era... Momento No eran morigotes Estaba bien pintado Estaba... Estaba bien Y aun así no lo dejaron entrar Toma Por si no encontraste el dibujo de Hitler Para que lo pongan Es que están en un formato de mierda Ahí te lo pasé por privado Ese no es el dibujo de Hitler Ese es el dibujo de Hitler Pon el dibujo de Hitler Por favor Es el Moby Dick, weón Seguro que es Moby Dick Por favor Pon el dibujo de Hitler Papá Tenemos un problema acá con producción Ya lo estamos reglando Muy... Muy... Es que despedimos al guardia Que no sacó el BF Las cosas están turbias ¿Eh? Con la gente en producción Mirá, es que mirá Teníamos... Teníamos un problema En ese punto Yo no tenía idea que teníamos guardia Con razón no nos están pagando Bueno, se le están pagando buenas Están pencas Tengo un guardia ¿Para quién era el guardia? ¿El Wankaman? Ya no Che, Carlos Alguien te quiere comer la pija muy fuerte Vamos a tener que empezar a hacer minas grids Y cobrar por eso, boludo Mirá... No tengo problema ¿Qué no eran beat and fuck? Esos videojuegos... ¿Hace cuánto tiempo que he estado en pandemia? Se me olvidó Como 9ms, weón Desde... Ya, 9ms No la pongo hace 5 años, weón Por favor, adelante No reciben un abrazo de una persona femenina Hace 5 años Y vivo con mi madre Aquí viene la imagen Y por supuesto, nunca es solfía ¿Y tiene dinero? Aquí viene la imagen Pero dale, hijo de puta Bueno, ahí viene Viene, viene Está viniendo Se está tomando el bondi Está pasando la sube Viene en Tortugo Ahora el colectivero le está preguntando ¿Cómo que el mínimo? ¿A dónde vas? Ahora le está diciendo ¿Qué querés? Hijo de mil puta ¿Por qué está la viagra? Estoy entendiendo ¿Cómo funciona tu transporte? Oh, imagen culiada, weón ¿Les gusta la imagen? Acaban de disfrutar una pintura de un chiquero Ah, hijo de puta Ando pruebe la pregunta Oh, qué rescochoso ¿Ves eso? ¿Vos cachas que esa imagen ha provocado paneos, weón? ¿Le la estáis colocando ahí como si nada? Yo les pedí Pásenme 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 la pintura Que esos hitler Le manden esta wea, weón Lo están viendo, gente ¿Cómo conocer la pintura de Hitler ahí, weón? Están apreciando un dibujo de Adolf Hitler Pero mandenme la pintura de verdad, weón Che, Horny Es muy aliado vos Pero esa ni Esa imagen Esa imagen Le salió muy gamer, boludo Esa me la pasó el floppy hace un tiempo Y cada tanto jodemos con eso Pero fuerte No lo sé No lo sé No lo sé Ah, conchetuare Estoy sacando un screenshot No veo nada El megabueo conchetuare ¿Qué pasó? No lo pude ver Encima simpeando el pibe Gracias, megabueas por simpear Simpeando encima, chabón Ya fuere Sale, simpeo Sale, simpeo Me fue el más screenshot ¿Le funcionó? Che, le vas a desconar Ok Esperate, weón Llevo 10 minutos intentando sacar un screenshot de la pintura de Hitler y no me dejan, weón Yo solo quiero mostrar la pintura de Hitler, weón Pero por la cucha, es una tecla, weón ¿Qué tan difícil puede ser una tecla? Ahí está, weón Me decía más chico que la mierda, weón Una tecla ahí Voy a apretar esa tecla que dice imprimir pantalones y pegáis nomás, weón No es tan difícil Che Supuestamente las perspectivas de esta pintura están viciadas Y yo no tengo idea cómo funciona esta pintura A ver, las ventanas no funcionan así A ver, las ventanas de abajo están xd Pero no es, en general no es xd Esa cámara tampoco funciona así La de abajo a la izquierda me está mirando Esa me está mirando a mí La ventana está acá primero Ahora sería bueno Si no solo hubiésemos invitado al jefe en el momento adecuado Para hacer pico esta imagen Porque sus puntos de fuga están en la caca Es una mierda, weón ¿Qué tienen que ver los puntos de fuga acá? Con Chutumar que está hablando de arte Que weón Y la perspectiva de las ventanas del lado izquierdo, ¿no? Es como muy duro, yo Si, si, si No, he estado en vivo analizando las pinturas Las pinturas de Hitler Mmm, que rico, mmm Ah, que rico con Chutumar A ver Mira, la wea parece un mapa del Valorant Si de mal está Es como una ventana de carga Con los tips ahí Si no hace falla este hijo de puta Pero no está tan mal No, no está tan mal La tortura en volar pudo ha funcionado Si Pero como dice Teclay La perspectiva está como al pico Por culpa de esa wea murió la mitad de Europa, weón Si, si, boludo Justamente por eso ¿Ves en que la chimenea a un pico? Tiene, tiene potencia Zoom del pixeliano Por culpa de esta wea el mundo se fue de guerra, weón Por culpa de esta mierda Mirá, ahí está Zee, la tortura ¡Hurra! Eh, esa ventana que está mirando Debe mirarme Uno de los jueces dijo Pará, eso es una pija No puedes entrar No te pines No te pines Che, no hay que Esa escalera no me dan ganas de subir El viejo está bueno Está re bien pintado Mira, tenés que arreglar perspectiva pero ¡Eso es una pichula! ¡Rajaca! ¡Pendejo pelotudo! Y ahí dijo ¡Ah, con estrojenes bajen! ¡Voy a matar a todos los judíos! Pero el chabón que te agarró no era judío ¡Voy a matar a todos los judíos! Y ahí, bueno, ya saben Smiths van de matar Y ahí se dio Pero él lo es Cuando hablan como de los documentales de Hitler y weas Cuando veían como los registros de los weas que convivían con él Llámese, desde el ejército hasta los últimos días Decían que el culiado de repente estaba como en la cama Estaba en el borde de la cama Y de la nada todo cayó Y el weas gritaba ¡Ah, judíos culiado! Y volví a matar a la calma así Imagínate convivir con un weas así Es como ser, no sé, weas Es como convivir con Kast A ver, a ver, a ver Pero sinceramente ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Sí Que tiene la primera piedra A ver Weón, pero Está bien Te puede pasar Pero gritarlo de la nada Sí, sí ¡Ah! ¡Gracias NET405 por el follow! Ahí está Pero weón Eh, gracias Gracias por el follow, guachín Eran como súper tal dos weón De repente ¡Ah! Le da la mierda Pero en lugar de ataques de turistas Ataques de racismo Es la misma wea Pues weón es por ahí Es una Está en mi ADN Weón Le dio un ataque de epilepsia Pero de racismo Ahí lo que acercaste del piso Está como ¡Ah! ¡Alegro culiao! ¡Vienes a sacarme el tabaco! ¡Ah! Muchas gracias Ayrus Por los 300 bits De verdad un gamer ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Ai vieno! ¡Vieno ahí vieno! Oye a toda la gente que está dando follow Han sido realmente defunados Que lo defunadisimos Se ganaron un A Se ganaron un A Se ganaron un A Desfunado para la información Tirales... Tirales un A Se lo ganaron Ahí viene viene Muy rápido ¡Una! 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 Ahí pasó Los que os vieron los vieron no va Cosas del momento no va Si, ciertas personas selectas pueden ver a Gura. Erectas. Ah, también. Si, para los humanos no lo puede ver, ah, pero para el ojo penetrante. Pensé que ciertas personas selectas podían ver la turra del bardo. Sí, y lo hicieron. Yo ya le dije, a mí se me pedía por MD y se la pasó. Pero si hoy llegamos a 100 personas, sale la turra de Arria. Bueno, paja, amigo, también. Todo sale, tula de Arria, paja, pivo, todo. Nuz y el horny quieren, no dejo a todo, se va a todos, señores, se va a todo. Así que, recuerden, si cada, somos 49, boludo, 50. Si cada uno de ustedes le comparten este live a otra persona, somos 100, boludo. Magia. Creo que voy a estar hablando como comercial de estos argentinos, weón. Magia, chalo. ¿Querés que hable como un traje argentino? Por favor. No, no. Recomiendan el Danonimo. Por favor, véndeme Bubaloo. Jajajaja. 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 El de Toys. El álbum de figuritas Pokémon, por favor. Jajajaja. Jajajaja. De doradas y plateadas, papá, qué buen álbum era ese. FUERAR, Bukebun. FUERAR, Bukebun. FUERAR, Bukebun. Esta pintura la encuentro más decente. ¿Por qué no tiró esta el culio a la escuela de arte? FUERAR, Bukebun. A ver, capaz que todo estaba en su portafolio. O sea, tipo, tiró un montón. Bukebun patando los hijos a que si sigue un episodio de Bob Ross pinta una hueá mejor que esa. FUERAR, Bukebun. Oh, ya, ya. Ya le está diciendo Bob Ross. Acabamos deja. Acabamos Bob Ross y Paint. Cualquier persona puede pintar, pero tienen que seguir sus instrucciones. Y listo. Hacer lo que él hace. He visto hueones que pintan con Mario Paint, hueón logra de Bob Ross y quedan la raja. Así que... ¡Ahhh! No hay que ver ninguna diferencia. No hay que ver. ¡Cuánto talento es ese hijo de su madre! ¡Tanto talento desperdiciado! ¿Qué es ese bajo, boludo? ¡Hitler! ¡Ninder! ¡Ninder! ¡Rat! ¡Ven! ¡Qué! ¡Ahhh! Me gustaría ir a un universo en el que Hitler triunfó como pintor, hueón. Solo para saber qué mierda pasó en la Segunda Guerra Mundial y cuál sería el comentario antisemita. Vamos a agarrar ese clip y le quitáis triunfó como pintor. Nada más. Y la montaña a la izquierda de un asomado, por favor, Nico. ¿Qué onda de ver puros picos en la pintura, hueón? A ver, tus tendencias fálicas me están asustando. Sí, soy yo el que tiene tendencias fálicas, pero yo tenía miedo. Lo sabía, él es un inspector de Pérez. ¡Inspector de Pichuila! ¡Ahhh! ¡No! ¡No me chupen la pija! Mira, antes de que vayamos más al mundo fálico, tengo algo importante que decirles. Por favor. Muy bien. Salud. ¡Ahhh! ¡Banana! ¡Ahhh! ¡Pero en serio! Esa montaña a la izquierda de verdad me ha atreciado todo. ¿Qué cosa? ¿Dónde se separa todas las familias? Ahí. ¿Por qué este stream dice apto para la familia y hablan de Tulas? Porque depende de la familia, apostamos a 2020. Sí. Depende de la familia. ¿Si es una familia santaigenia? A ver, veo un igual guión L. No van a votar en stream si escuchen esto, wea, ¿no? A ver. Es cierto. Lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho, señor Hitler. Pero va a tener que retirarse. Pero su dibujo es una mierda. Pero es una pintura, no un dibujo. Es un dibujo, pero no. Le dediqué a, no sé, conquistarlo por la... ¡No, señor Hitler! ¡No descarguese ya conmigo! ¡No! Ya, vamos a la clásica también. Concho, tú me lo dejó la wea. ¿Qué onda estas páginas que no me dejan descargar la obra de Hitler con tranquilidad? ¿Acaso un hombre no puede entrar a internet y bajarse la obra de Adolf Hitler? No, ¿acaso uno no puede entrar y bajarse del disco duro de Bill Laden, chabón? Yo quiero saber qué equipo Pokémon tenía. De verdad quiero saber. Yo sé que Bill Laden veía a Lucky Star. Otra razón más para que sea mi serie favorita. Pero weón, pero no sabía que jugaba Pokémon, weón. Sí. Como que tenía el rom de Pokémon en realidad. Punto a favor y punto en contra. Eso es algo tan curioso para la gente del chat. ¿Sabían que Bill Laden veía a Lucky Star? ¿Quién no? Este otro mono chino. Y ya está, Bill Black. 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 Sí. Ya, vamos a ver con los monos chinos. Vamos a ver con la última pintura de Hitler y nos vamos. Vale, vale. Esta es corta porque fue aprobada por la Academia y tal, Agustino, así que cuesta decirle cosas en contra. ¿Qué opinan de esto? No sé, por favor, la de los Oscars. Sí. Está muy bueno. ¡Ah! ¡Coño de tu bares, Bill! Esa es buena, esa sí, Bill. No, no, no. Yo creo que esta no la puso en el portafolio y por eso lo rechazaron. Y en un universo en el cual hubiera puesto esto, fácilmente hubiésemos salvado a Europa. A ver, mira. Me dudo que lo hubiesen dejado entrar a la escuela de arte, pero te puedo asegurar que le diría la raja en un Patreon. Hemos visto muchas, muchas pinturas de Adolf Hitler y todas tenían un pico. ¿Dónde está el pico aquí? Me pregunto si les pasa un parque2. dique2. ¡Ah! ¡Mi mis suda! Me imagino un... un episodio del Escuadrón del Tiempo donde para salvar a la mitad de Europa los Wonems meten esta pintura en el portafolio de Hitler y lo aceptan en la Academia de Arte. Y yo así como, no, eso es un boludo. Oh, señor Hitler, pero esta es una pintura exquisita, excelente, puedo entrar. Muchas gracias a todos. Gracias a Asol. Y gracias a Asos por la constituzión. ¡Hitler invento el anime, güey! No puedo creer que la Subi le comisionó el modelo a Adolf Hitler. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, señor Hitler, lo siento, tiene que irse. Señor Hitler, lo siento, tiene que irse. ¡Qué buen dibujo! ¡Pero tranquilo! ¡Tiene 500.000 años! ¡Qué buen dibujo! Lo siento que haya causado la muerte de todo el grupo. ¡5200.000 años! Igual, con este señor, perdón, no sé quiénes. ¡Tiene 500.000 años, gente! ¡Es un dibujo! Ojalá, no lo tengamos. ¿Cuánto derrataste a todos los jodidos? Bueno, yo creo que con esto vamos a concluir la previa esta semana. ¿O tal vez no? ¡Noooo! ¡Lo que no sabían es que este radio fura es sólo una previa enorme! ¡Noooo! ¡No quiero más previa! ¡Basta con la previa! ¡Noooo! Entonces me cagué los dedos haciendo una cagada de pauta para pasasela por la raja. Tranquilo, tranquilo. Empecemos con... Carlos, no hay pauta en este show. ¿Cómo que no hay pauta? ¿Hay que esa guapa? ¡¿Cómo que no?! ¡Aquí es el guión! Carlos te quesa de la pauta. Mirá, sólo hay pauta pero sin la primera. Fa, la de Clay vino al Discord sólo a tirarnos... ¡La hueá de Hitler está como en orto! ¡Y te lo demuestro con pruebas! ¡Pum! ¡Vino a tiro! Pensé que estaba hablando de eso antes, bro. ¿Alguien me ha explicado lo que son los puntos de fuga? Eh... Mirá, cuando te vas... ¡Cortado! Cuando te vas cortado, ¿viste? ¡Que vas el Bardock, por favor! ¡Que mate el Bardock! No, pero siguen hablando. Son buenos, buenos y hermosos puntos de fuga. Pero nadie sabe que es un punto de fuga. Que venga la tecla. Señor Wante, ¿lo que te está diciendo es una petición o una observación? Una sugerencia. Ah, ya. No, gracias. O un hecho. No, ya tenemos otras personas que se encargan de hacer eso, gente. Tranquilo, que esa cuota está cubierta, pero... ¡Pum! 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 Tengo que levantar una piedra y sacar simps. ¿Por qué estoy pidiendo que específicamente uno sin P, WAN? Tenís millones ahí. Exactamente. Anda a buscar uno ahí, WAN. Métese a la taberna, hasta ahí menos. ¿Aquí está lo que habían dicho? Se ve como la mierda, WAN. ¡Muy! 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 Están haciendo una pregunta de verdad. ¿A dónde se resumen los capítulos, Fluffy? ¡Muy! 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 Estudios de los vestimentarios, WAN. Escribí Ardelive así como al lado del canal y me salió un canal culeo ruso, creo que este no es Ahí está, es el que mandó el megaweas Todas las repeticiones y los videos van en el canal de YouTube Ardelive Ya nos ganó, ya nos ganó, ya nos ganó el megaweas Lo que mandó el megaweas es eso, entren ahí, suscríbanse, denle like, pongan la campanita, todas esas pelotudeces Ahí se suben todos los capítulos de Radio Funa Igual lo que debíamos hacer sería poner un tweet con un juego con Radio Funa ahí Oigan, no pongan el verdadero nombre del Fluffy, hoy se confirme que es el verdadero nombre ¿Eso pasó en un Radio Funa? Espera, ¿me dice el no delito Arturo? Igual, creo que fue en un Radio Funa que el Fluffy convenientemente se olvidó de subir No, subió, pero yo tuve que entrar al editor de YouTube, que es una mierda, y cortar mi nombre, tu nombre Y cuando el Hunter culeo a este machito de izquierda dijo la palabra Gamer Machito culeo, no, 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 momento parche Espera, ¿cuál palabra? Dijo... El Hunter dice algo, ah, es momento parche Capítulo 5 y 7, eh... Se perdieron para siempre Se perdieron Se perdieron ¿Por qué no? Acá acá, el telepasta Radio Funa, Radio Funa.exe Para el Lizer ponemos Radio Funa, capítulo 5 y 7 ahí como por abajo Pero no muy abajo Me acuerdo Abajo el medio, arriba abajo todo Los episodios de Dale Color que estaban tan buenos y otro día decían Un weón que tengo al lado, cabrón, hay que borrar el episodio y borramos como tres, weón ¿Por qué borraron? Había un episodio que ni siquiera salió a la luz porque eran demasiado, se iban demasiado a la chucha Eran demasiado rosita No, me iban 10 personas Es que esa weón es aceptable comparado con los otros Bueno, terminamos con esto porque yo de verdad entiendo alemán y creo que aquí dice Estudio de la perspectiva Pintura de Hitler Sironi.com Que es la página que probablemente ¿Por qué sabía alemán? Porque una persona no puede ser mal y sabía alemán Al mismo tiempo Es que no mejor aprendí una alemán Si sabía alemán no debe ser tan malo A ver, la perspectiva Mira, el techo, baja, esto No entiendo una mierda, ¿qué quiere decir esto? Mira, mira, mira Todos los puntos deberían converger en un solo Cuando tú estás sentado en una posición y ves hacia un punto específico Fija tu mirada en un punto específico Tu perspectiva de lo que estás viendo Conserva ciertas propiedades o proporciones Lo que estas líneas te están diciendo Es que están mezclando esas proporciones Como si el dibujo culiao Ya, estoy cagándome todo Como si el dibujo culiao hubiese hecho una parte en un punto de vista Luego se paró a 20 kilómetros a dibujar esa ventana culia de frente Cuando obviamente la perspectiva del edificio está en otra posición Y mezclo toda esa mierda y creó una amalgama de mí Una amalgama que está con una buena técnica de pintura Pero mal estructurada Eso es lo que está pasando en esta pintura Por eso es mala ¿Me doy a entender demasiado para tu mente simpiona? Carlos, Carlos, quiero hacer una pregunta seria Carlos, Carlos ¿Todo esto qué tiene que ver con que votaste rechazo? Mira Mira, mira, mira Igual si pescáis todas las líneas que está de acá y las veis como lo que hacen de seguridad es como una trifuerza Así que Hitler y a Inver Y no puede ser tan malo Está adelantado a su época ¿Dónde está viendo eso? ¿Dónde está la trifuerza? Ahora me la traigo para el cagón ¿Dónde está? Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí lo he tenido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es muy turbia Es muy tipo Tenés que entrecerrar los ojos y girar la cabeza y comerte una pija Sí, un poco de imaginación pero la trifuerza está ahí ¿Dónde está? La estamos viendo ¡La estamos viendo, la estamos viendo gente del chat! ¡No! ¡Tiren, Pichi! ¡Tiren, Pichi! ¡Tiren, Pichi! ¡Están viendo la trifuerza, gente! ¡Vamos! ¡Y si no está bien! ¡Tiren, Pichi! ¡Si no pueden! ¡Tiren y van a ver la trifuerza ahí! ¡Ahí la veo conmigo! ¡Ahí la veo conmigo! ¡Ahí! ¡Mirá, la estoy viendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí y ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí y abajo! ¡Eso, sí, Fluffy! ¡Muchas gracias! ¡Arre! ¡Te imagino que estamos viendo! ¡Estamos viendo trifuerzas distintas encima! ¡Te imaginas! ¡Parece que sí! ¡Estamos viendo trifuerzas distintas! ¡Estamos viendo como en el medio, por ahí! ¡Medio raro! ¡Vos lo estabas viendo abajo! ¡Eso está en el medio! Es que yo veo que es una media trifuerza, pero que un cachito del triángulo de arriba está como ¡eh! Sí, un cachito está como medio... medio turuleco, pero bueno, importa. ¿Medio qué? ¿Medio qué? ¿Medio qué? ¿Qué? ¿Qué palabra culiés es esa, hombre? ¿Nunca viste la gallina cerureca? ¡Ha puesto un huevo! ¡No! ¡Qué una gallina! ¡Yo menos con las gallinas! No, pero ¿por qué no te comes nada? ¿Por qué no te vas a poner una ramera, vos? ¡Later Nick! ¡Later Nick! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! Señor Hitler, eventualmente va a tener que irse porque sus conocimientos de matemática y gamer no son muy aptos para esta escuela de arte. ¡Later Nick! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Later! Paréntesis, paréntesis, paréntesis. ¿Sabían que hay otra vtuber media tiburón? ¡Sí! ¡Ah! ¡La Artemis! ¡La Artemis! ¡La Artemis, sí! Tengo un dibujo de ella en mi computador que no lo publicaba en ninguna parte. ¿En pelotas? ¿Vamos a tener un teaser del dibujo? ¡Me está agradando más que la cura! ¡Guau! ¡No soy la primera persona que lo dice! ¡Quiero saber por qué! ¡Puedo mandarte el dibujo del orto! ¡Sí, por favor! ¡El orto, el orto! ¡El orto, el orto! ¡El orto, el orto! Pero la idea era postearlo en el OBS y que la gente lo vea. Si es el orto, le hay que censurarlo. ¡Pero coloca parte del orto, po, güey! ¡Pone solo el orto! Si lo es, decime cuándo lo subir y le doy el tweet favorito al toque, güey. ¡Ya! ¡Manda el orto! ¡Ese! ¡No el orto del Artemis! ¡Ese es del Iron Mouse! ¡Ah! ¡Me equivoqué el orto, po, güey! ¡Oh! ¡Bien! La Gura es mejor. Calienta más el corazón. Gracias por aclarar. Venomal. Gracias por la aclaración, guante. Seguramente, los temas van. Tenemos pauta, güey. ¿Qué pasa el tema? Pero la previa se viene extendida, ¿eh? ¿Dónde está la previa? Para decirle que... ¡Extiende hoy la previa! ¡Esta es la previa! ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¡Ah! ¡La previa es la previa! Me gusta la definición que le puso de Bard Knight. Gura A. Artemis A. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La siguiente bituber! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apruebo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Revolución! ¡Apruebo! ¡Ah, ya no está gracioso! ¡Ah! ¡Cierto! Eso pasó. ¡Eh! 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 ¡Fluffy! ¿Se está escuchando a Aria en el stream? ¡Sí! ¡Ah! Ok. Entonces eso significa que si pongo algo sale. ¡Va a salir! ¡Ah! ¿Qué dice la pauta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame leer la voz a Fluffy! ¡Ah! ¡A ver! ¡Mira la guay que está arriba del cross y hay que saber por quién tapo! ¡Mira la guay que está arriba del cross y hay que saber por quién tapo! ¡Ya! ¡Ya! ¡La imagen de Jackal es buenísima! ¡Es buenísima para para la pauta, boludo! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Paseamos por el primer tema primero! Porque el segundo tema viene segundo, y el tercer tema viene tercero. ¡Para! 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 ¡Pero si no tenemos pauta, hueón! ¡¿Por qué le tenemos pauta?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo estoy viendo! Hay que hablar de... El nuevo avatar de Zui ¡No! Mira Yo dije como conche tomar el horn Y se enoja tanto viendo una guada bongas Pero aquí en Chile Llevo tan la cagada porque en un stream de abongas Alguien le tiró Desalchitosito con un diputado Del congreso chileno Y el guadón no agarró nada mejor que hacerse la personal Y lo puteó por Twitter Intentó funarlo Le sacó datos personales llamando a que le hagan pico Y asumió que estaba con otro diputado Ahí confabulándose contra él Y tuvieron que hablarse por Twitter y decir Por favor esto no fue en serio ¡Ah chúpalo! ¿Y sabés que por qué estoy escribiendo esta guada? Si les puedo mostrar la imagen A mí me da risa Lo que me da risa de esta guada es que El que le streamen en cuestión Se llama Jesús Leer al diputado decir una guada como Recibleticamente chúpalo Jesús Es como hermano que guada ¿Alguien quiere leer o la leer yo? Porque tenemos pocas por acá De lobo Pero con Pobre Jesús Tenés que ponerle las pruebas Tenés que poner el evento Prueba Dale De que el senador es terrible machismo Prueba ¡Ah! Tenemos el contexto ahí Un canal de Twitch Jugando a Mongas Dijo la gran Era como esa parodia Tierra Gol El Felipe Bello ¡Para, para, para! ¿Querés que lo lea yo? Ah sí ¿Querés que lo lea yo? Y dijo ¡Garen! ¡Chuche tu madre! Y creo que literalmente fue eso Nada más Solo fue una vez Fue de hacer el chiste de Felipe Bello diciendo ¡Mateas del Río! ¡Chuche tu madre! Y Mateas del Río para ser Bien raro y bien degenerado Creo que no hizo nada Creo Sí Maldito Mateas del Río Entonces Karim hizo un tweet Le sacó el nombre Y toda la cuestión a Jesús Vengo a funar a Jesús Y toda la cuestión Porque mi hijo Lo puso en el grupo de Feria Las Pulgas Donde estaba el Megatrash El Megatrash Nos mandó esta información Y tuvo que Con padre Jesús Contrastarse con el diputado Y tuvo que decirle Esto Alguien lo valera O lo leo yo Debe decir que lo Derrea con la voz De la chica octágora Así que ¿Por qué? Pero es hombre ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Me lo están pidiendo Gastó 100 páltanos Chabón Yo tengo que hacer valer Esos 100 páltanos ¿Sabés lo que es? A ver 100 páltanos Viendo este canal de mierda Boludo Por favor Ve a mí la boda Ahí hay que hacer de páltano Igual Sí Tenés que hacer voz de páltano Oye Renato Esto va a título Muy personal Te pido por favor Que borres el tweet En el que pides Que denuncie En el canal de Twitch Ya que yo fui El que lo dijo Y si te lo tomaste mal No es culpa Pero mi amiga De verdad Está complicada Porque Ella ha publicado Su canal Cuando ella Solo fue la que Streamió Así que Como ya dije Arróbame a mí O piden que bajen Mi cuenta Me da lo mismo Pero borra este tweet Por favor No metas a más gente En esto Gracias Esta es la prueba Falta la prueba de Para donde están Las imágenes Fluffy Ahí está Ahí está Ahí está Pero está Ahí está Bueno La verdad Fue toda una de broma Basado en un meme A lo mejor Para mí No es un exceso Y para ti Sí Captura de pantalla De Aquí De 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 Este es el problema Ahí está Mira Resultado De No salió Pausa 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 Oye Elmo Conchetumare Cierra los 5 segundos Quiero saber Qué guay es esa mierda No podemos poner eso Son datos personales Vale Ah si no se notan Sácalo Sí Sí Son los rusos Pará Una cosa Botarle el corcheo Otra cosa Botarle el pibe este A ver A ver El mismo Jesús Puso públicas Estas capturas En Twitter Porque El diputado Le dijo Chúpalo Pocón Esa es la gama grave No podemos andar Censurando tampoco Cada cosa Pero estas capturas Son públicas Increíble Ven Te metiste Con mi mamá Jesús El culero del cielo Un poco de madurez ¿Sabes qué sería más gracioso? Que le pondrías Vos de mina También al diputado No, no, no Esto es como Esto es como Un encuentro Muy turbio Entre un furry Y aquí el diputado Renato Karim Saca todo lo que es El momento gamer Borra todas las weas No fue un insulto A modo personal ¿Qué me decís a mí De madurez Prendejo Culiao Tus compañeros Dicen que erí Un imbecile Borra todas las weas ¡BORRA! ¡Qué weas! ¿Pero es que weas? ¿Qué weas preguntáis A un weonado? ¡BORRA! Todos dicen que no compartís La colación Eres un conchitumare ¡No me diste paso en el recreo Conchitumare! Estoy ocupado ahora ¡Espérame! ¡Ah! El conchitumare Voy a denunciarte la PDI Jesús Imagínate denunciar a Jesús La PDI Siempre considera que este tipo de interacciones Tiene un sabor distinto Si te lo imagináis Como que no hubiese internet Imagínate que está ahí en tu casa Y de repente Si no vaya a estar ¡Oh diputado Adelín! ¿Qué pasa? ¡Chupa el pico! ¡BORRA TODAS LAS WEAS! ¡BORRA TODAS LAS WEAS! ¡BORRA TODAS LAS WEAS! ¡Qué weas! ¡BORRA TODAS LAS WEAS! ¡BORRA TODAS LAS WEAS! ¿Pero qué cosas en específico quieres que borre? ¿EL CLIP? ¿LOS TWEETS? ¿SE PREGUNTA EN SERIO? ¡Chúbalo! 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 Bueno, se nota que este mensaje... ¡En serio, po! No, aquí hay que aprovechar algo. Diputado Garín, chúbalos con tilde en la U. Se le olvidó ese detalle. Por eso tiene enojado el autor, el autor no funciona. Va a llegar un momento en que este chabón le va a contar a los nietos No, yo una vez me peleé con un diputado y cuando le estaba preguntando qué quería me dijo textualmente, ¡Chúbalo! A ver, a ver. Yo de verdad pensé que el quicklack iba a decir Diputado Garín, chúbalo. Ese iba a decirlo de dejar ahí nomás. Chúbalo, leí a la tíldela. ¡Gue, se escribió chúbalo! ¡Aaah! ¡Diputado! ¡Chúbalo con tilde! No, 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 no. Aquí dice que este no es el diputado Garín. ¡Exdiputado Garín! Che, igual yo me pregunto qué fue borrado de ese mensaje porque es obvio que le falta el... Ah, ahí lo aburrió, Hugo. Sí, pero ya pusieron Jesús antes. ¿Por qué borrarlo ahora? Bueno, qué bueno es esto. ¡Chúbalo con tilde! ¡Chúbalo con tilde! ¡Cuando tenís más rabia, güey! A los cuatro... Puedes un topic Garín chúbalo. Pero con tilde, Lau. Hashtag Garín chúbalo con tilde. Hashtag Garín chúbalo con tilde. Hashtag chúbalo con tilde. Hashtag rabia fun al toque. ¿Necesito notariar el chúbalo? Sí, por favor, hágalo. Escritura pública, al tiro. Qué carajo notariar, chabón. Me hablas en español. Ah, los notarios son los que firman para que tu escritura tenga valor jurídico. Guau. Es como si fueras... Radar, Radar dice... Ah, los va a denunciar a la PDI. Imagina trabajar en la PDI. Te llega esta denuncia. Yo le muestro eso a mi colega y se cagan la risa a los dos, güey. Imagina esta mierda. Me están pagando un palo y medio por revisar esta mierda, güey. Tengo una pelea kinder. Tú no podés llamar a la fiscalía por esto. Y menos va un juez de garantía a ver esta, güey. Y decir... ¡Oh, ven! Repute una bonga así en Twitter. Gracias Lionheart por el follow. A ver, gracias Lionheart por el follow. Y yo me metí con el ojete. Ya, a ver. ¿Cuál es el siguiente caso? Ya, diputado Garín, dígame. ¿Qué pasó? No, este güey me ha putido por Twitter. ¿Eso nomás? ¿Ya? ¡Me dijo algo a mi mamá! De verdad fue eso. Estoy esperando el remate. ¿Y usted qué hizo, señor diputado? Le dijo, ah, como todo buen hombre y hombre de política que soy, le dije que la chupes. Le dije que la chupara. 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 Lo escribió mal, es con tilde. Le dije que la chupara. No, ahora quedé como un pelotudo. Y todo esto empezó por un stream de Among Us. Ahora, esto es lo más brígido. Creo que me falta una imagen. Déjame buscarla. Me falta todo, güey. Sí le falta, güey. Faltan más. ¿No tenés más? Dejenme. Dejenme aquí. Buscar en mi red de datos personales. Ah, ah, donde está mi perfil de Twitter. Ah, como si no. Seguro que hay algo más. Compartí mucho porno acá. La mejor parte. Gracias. Digo, de nada. Ahí está, faltan dos. Faltan dos, faltan dos. Ojalá que a esta gente la pedí que tuvo que verse toda la partida completa para ver qué pasó. ¿Qué? Ah, amigo, ¿qué? Lo es culia de algo malo. Jajaja. Ojalá, ahora entiendo. Jajaja. Malo para que ganas. Esta no. Joder. La Ironmouse se está viendo bajo. Yojo y soy Joseika y Kaku. Me robaron la idea. La puta que se parió. Por esa la vimos por Facebook. La tuya por si acaso. No sé qué mierda. La la vimos nosotros. Las lolis que se agarran a las piñas. Y que están re buenas. Hay muchas lolis que se agarran a las piñas y están re buenas. Bueno, son chicas mágicas. Pero nada, ¿cómo que acá dice que, amigos conectados, te mea mejor viendo Ironmouse? Porque acabo de tener ahí. Porque está viendo Ironmouse. Lo estaba viendo. ¿Por qué no estabas viendo la sui? Sí, también la sui está viendo el Terry, boludo. Esto es algo muy extraño. Hacerle reír, la concha de tu madre. No hay contenido acá, Juan. No hay contenido acá. Un insulto más cagón de mierda. Un insulto más y la amenaza donde está. Pa' terminar bien esto. Si no es mi intención que algo así terminará en esto. Explicale tus tallas a la PDI. Pero dime qué borro. No te voy a matar por el favor. Concha de tu madre, dime. God mercy. Ah, ah, ah. Pará, va arriba. Ahí está. Dale. Todos los tweets y el clip. Los tweets, el clip. Y pido a mi compa que borre el video. Si descubres que estás mandado por Jackson, te voy a meter en un juicio. Tenlo claro. ¿Por Michael Jackson? Bueno, pero mi amigo, qué borro. Para hablarle a mi amiga si es que quiere que baje el clip al video. Estás mandado por Giorgio, ¿verdad? Ah, se equivocó. El Giorgio Jackson. El Giorgio en el Armani. Si. No. El Giorgio. Está mandado por Giorno. A Nerenvio en Jackson, ¿verdad? No. Revisa mi Twitter. Puedes ver cómo paso criticándolo. No vuelvas a insultarme. Si no te gusta mi trabajo, vota por otro. Sin embargo, no te voy a aceptar ningún chistecito más. Bueno, Renato. Y chúpalo. ¡De nuevo sin tilde! ¡Diputado, por favor! ¡Diputado! ¡Chúpalo con tilde! ¡Por favor, diputado! ¡Diputado! ¡Diputado! No me caes con esa regla cuya penca de que Uy, tiene mayúscula, no lleva tilde. ¡Mierda! No voy a ir con la cara de tilde en la mayúscula. Esa huele ha inventado a los flojos culeos que no quiere colocarle un tilde. Me digan que el Carlos es un gran armar nazi porque el Carlos es un gran armar nazi. Por si lo sabían. Ah, entendemos. Hablamos de Hitler. ¡Hurra! Chúpalo con tilde. Ahora, para los que no saben el contexto, cuando dice Giorgio, Giorgio Jackson es otro diputado que estuvieron en un partido político. Ah, se llama Giorgio Jackson. Sí. Es un lindo nombre, ¿eh? Puede ser. Sí. Esto era un partido político, se piliaron, se distanciaron, y ahora él cree que fue mandado por él. Por algún motivo. Imagina estar así de que se quiera. Hashtag chúpalo con tilde, por favor. Mira, no parece que va ganando, así que... Ahora, lo chistoso es que en el stream de Among Us, alguien se puso, como te puedes poner el nombre que queráis, se puso Giorgio Jackson o arroba Giorgio Jackson o Agustín así, y el título era jugando Among Us con Giorgio Jackson. Y creo que el diputado como buen boomer se lo tomó literal. No sé si tuvo que entrar Giorgio Jackson y decir, no, yo no estaba jugando aquí. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Mentira. Mentira. O sea, yo no creo que haya... Alguien le debió enviar, no sé, el clip, el canal, el video donde se subió. ¿Qué mierda fue, amigo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le llegó el clip? ¿Cómo le llegó el clip? Por eso. Porque ¿cómo le llegó el clip? Porque tampoco es que sea Radio Funa que lo ve todo el mundo, ¿entendés? Y que llegue, obviamente, por todos lados. Pero es como que yo haga mi stream de Persona 4, este Tranqui 120, y diga, ¡Eh! Vidal, andate a la concha de tu madre, y de la nada me salte en Twitter Vidal, y me diga, a ver, ¿qué dijiste, pendejo de mierda? Y hago toda la parte de Vidal. La siguiente vez que te veo, estás en la carta. ¿Qué te dije, Jorn? Que Persona 4 te iba a hacer tu perdición. El monido Vidal. Ciertamente. Sí. Es que el momento Vidal se nos ve contigo, bueno. Ahí sí que te morí. Te choca la gasa, Julio. Vidal fue la ex-presidenta que su mejor característica era surfear. Es todo lo que le voy a decir. Ah, pero ella se surfeaba. Bueno, ¿sabía surfear o...? Ella sabía, sabía, sabía surfear. De verdad sabía surfear. Está bien. Ah, ok. Entonces, este es el caso para que los niños en sus casas estén informados. Lo que pasó con Renato Garín y a Bongas. Así que no jueguen a Bongas. Y si jueguen a Bongas, mucho cuidado con lo que hacen. No, gente. No, insulten a diputados. Gente, gente, gente. O bien, insulten a diputados. Imaginate en una conversación con la señora. ¿Cómo estuvo tu día, amor? Y el diputado me insultaron por internet y dije chúpalo. Y la señora, pero con tilde y el diputado. Sí, tilde. El divorcio. El divorcio. El divorcio. Haciendo la chupación. Haciendo la chupación. En verdad es una timeline bastante buena. Voy a ver. Ciertamente fue una cadena de eventos muy extraño. Imaginate un día, estás con los pibes y... Chicos, jugamos con a Bongas y lo transmitimos en Twitch para los pibardos. Sí, dale, Jorge, está re bueno. Bueno, te pones a jugar, no te toca asesino. Te recalentás y decís, che, Renato Garín, ¿por qué no te comes una buena callampa? Y de la nada, el otro día, te salta el señor Renato y te funa y te quedás sin casa ahí. Y de la casa, Juan. Y de la casa, Juan. Te estaba adoxiando un diputado, boludo. Amenaza cuando denunce la PDI a Fiscalía. Te enviaba pedidos de Pixar. De la nada. Te la noces y sigas muriendo el chizo a tu casa. La concha de tu madre, Renato. Mira, Gairisu va a hacer stream en medio de una más. Muchas, muchas, muchas suertes. Mucha suerte, Gairisu. Bueno, Gairisu va a hacer stream. No me acuerdo que va a hacer Halloween. Creo que va a mostrar un modelito nuevo en la VTuber del canal. Gente, puedan seguirla. Recuerden que cada hashtag Radio Funa en Twitter se ganan una seguición de ella. Así que si la quieren sin fiar, nos hacen un favor. Y si usan el hashtag Radio Funa, nos hacen un favor. Así que, por favor, háganos un favor y usen el hashtag Radio Funa. Dale, ustedes quieren. Eso, sí, sí. Háganos el favor. Podemos hacer que chupaloconchil desea. Hashtag global esta noche. ¿Podemos hacer que sea trending topic? Dale, que ya empezó el guacamán, eh. Vamos, que se va para arriba esto, gente. Tenemos un canal, pensé que éramos los Fluffy. No, somos los Fluffy por ahora. Porque el chupapija del Fluffy, no sé, todavía no tiene confianza en este hermoso producto audio-televisivo. ¿Quién es que compre que querís que cambie el nombre? Estamos en... ¿Cómo se llama? Mirá, ahí está tu cara. Y yo no veo un logo de Radio Funa ahí. Yo no digo que diga Radio Funa. ¡No tenemos logo de Radio Funa! Por eso invitamos a las 46 personas acá presente a que si no quieren hacer un logo... Se lo pueden pasar al Fluffy, me lo pueden pasar a Mil, se lo pueden pasar a... El logo de Radio Funa. Y es remunerado, ¿verdad? De acá y este niño... Yo podría comisionar un logo anortista. No quiero que digan un paint. Aquí están Radio Funa XD. A ver... Podemos... A ver... Nuestro poder adquisitivo es bastante grande, con obviamente la fama máxima que poseemos, Chagón. Podemos hacer de todo. Obviamente. Obviamente. Así que... Y además hoy participamos en un concurso para que nos hagan un modelo 3D, así que imagínense... Radio Funa con Bitubers de verdad. ¿Hicimos qué? Dale, Carlos. No te hagas el pelotudo ahora. Ay... Todos participamos... Todos participamos en el concurso por un modelo Live 3D para alguien... Y... Y no me avisaste, weón. Medio estoy entrando ahora. Y bueno, a ver, podés entrar. A ver, creo que... Encima, es un concurso donde te van a dibujar a tu OC. Y nadie de acá, excepto algunos, tiene un OC. Te salvo al boludo. Así que nadie de acá, excepto algunos. ¿Qué guanchito males significa eso? Pero concha de tu madre, ¿por qué no me avisan de eso, weón? De todas maneras, me sale más barato. Me avisan de pura mierda. Oye, weón, ¿sabés qué? Tengo tantos puntos en este stream. Ya, bacán, valvulento. Pero lo importante... Ah, deja masturbarme, weón. Ahí salen el programa. Son como el pico, weón. Sale más barato ganarme el modelo, comisionarle a alguien un OC y que me animen el OC gratis, weón. Sigue siendo mejor y fama máxima. Quedártelo, weón. Igual es como lo que dijo el Macer de cambiarse el disco en el nombre y la foto por algo de Spooky, y lo dijo dos minutos antes de empezar. Y que supuestamente... No, me pensaba, boludo. Macer siempre está en su juro. No. Aparte. No, pero fue porque me confundí, nomás. Pero estoy... No, no. Pero estamos muy... Vos estabas muy seguros de lo que estabas diciendo. Estás convencido, hermano, si lo dijiste con buena guamita a mi cotidiana. Vamos a hacer lo que estamos pensando. ¿Cuándo lo pensamos, weón? ¿Cuándo lo pensamos, weón? ¿Cuándo pensamos algo para esta mierda? ¿Por qué está Crosting la reunión de pauta, weón? Pero viste el video que está arriba, boludo. Sí, vos viste el video que está arriba, chagón. Sí, sí lo vi. Medio asco. Perfecto. ¿Qué fue ese final, amigo? Y bueno, bueno, ¿verdad? Para mejorar Latinoamérica. Yo no pienso ver ese video, man. Como que... Como que... Como que... Como que... Como que... Es como que me envió un zumbido al cerebro ese... Jajajaja. 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 Súper. Te voy a dar... Te voy a dar un consejo serio. Antes de ver ese video, por favor, léete el capítulo de un libro que tú sentís que te haga... Que te haga... Que te haga... Más inteligente. Que te da un conocimiento nuevo. Porque vaya, ver esa guay te va a volver más estúpido. El Manifesto Comunista. ¿Qué tal si no veo el video? Ya dije que no lo iba a ver. Me encanta el comunista. Sí, sí, sí. No pienso ver eso. Eh, es que... La experiencia dura está en crecer, pero... Le estamos dando de comer al horny para que se llame ese contenido de mierda. Que es... Sí. Esa cosa que, no sé... Los chipea o los modelos la subo y que le animo que esta guay que se vea que están en la buena. Que no entiendo. Ah, pero te lo viste. Ah, el boomerculiado. No lo entiendo. Debe ser mal boomerculiado. No lo entiendo. Debe ser mal a la wea. ¿Sabes lo que yo entiendo? Alguien arriba dijo, el diputado no entiende cómo funciona internet. No es que no entienda cómo funciona internet. Es que no entiende cómo ser diputado. Hace no sé cuánto radio fue una atrás, dijimos, gente, si ustedes son figura pública y nuestra concepción ahí de figura pública en ese entonces tener, no sé, unos cuantos seguidores por jugar Smash, unos cuantos seguidores por jugar Minecraft, por streamar en Twitch, por estar en Instagram, por lo que sea. Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices, con cómo lo haces, cómo lo dices. Pero eso se queda en nada en comparación a ser un diputado de la república. Ahí eres la definición de figura, figura pública que tienes que estar pendiente de lo que haces. Y no puedes decir a alguien, a alguien, por mensaje de Twitter, chúpalo. Chúpalo. Esa es la wea, cuando tú tienes un cargo político, el que sea, wea. Cuando eres un funcionario público, tienes que ser un ejemplo. Wea, tienes que ser contralorito, sin plumas, pero tienes que ser contralorito, wea. Un wea intachable en tu día a día. Es el único lugar donde tú puedes ser un conche sumadre en tu casa, como hacen las medidas políticos, que afuera son reina, adentro le pegan a la señora. Pero weón, quedan privados, quedan pico, pero en público vos tenés que ser intachable, weón. No puedes decirle chúpalo a un weón por redes sociales. Muchos diputados son una mierda, sí, chabón, es una paja, y esa gente nos representa. Hubiera preferido que te chupaba una teta. Pero vos sos argentino, ¿qué haces ahí? ¿Cómo que chupó una teta en vivo, la concha? Ahora, para la gente joven, Renato Garim va a ser conocido como el weón que dijo chupalo por Twitter. Nada más. Que grande. Máximo lo dijo mal, y lo dijo sin tilde. A ver, sin tilde. A ver, sin tilde. Pará, me pregunto si, si escribís chupalo, el autocorrector te pone la tilde del celular. Pero hay una manera de saberlo. No hay una manera de saberlo. Pongan en Twitter, pongan hashtag chupalocontilde, y veamos si le ponen el tilde o no. Hashtag radiofuna, dicen, a mi paso ponen hashtag radiofuna, ya que estamos. Hashtag chupalocontilde, que es el de esta noche. O chupalocontilde, esa. Chupalocontilde. Ahí está, chupalocontilde, ahí ya está en el hashtag. Hágalo crecer. Hágalo crecer. Hágalo crecer, gente, hágalo crecer. Se lo aguanta y dice, chupalocontilde, sí, pues sí, una palabra drújula. Todas las palabras drújula llevan un tilde en la primera sílaba. Sí, 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 que es una brújula, me apunta al norte, muchas gracias, Carlos. El modelo no sirve compartido por todo en el grupo para que sea la cara de radiofuna. Ah, que sea como... Comprado y compartido, porque esas vamos a ser palabras que nos dan. Escribí chupalocontilde, y se activa así, y diciendo, por supuesto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, yeah! Ay, boludo, ¿cuándo? ¿Cuándo va a existir el teléfono que te chupi la puta, boludo? Pronto, mi hermano. ¿Para cuándo? Ya te están tardando, boludo. Aquí está. No sé, porque me imaginé una idea temporal en que Rayofuna es una corporación grande y tenemos una especie de call center, y la gente llama para hacer su sugerencia y reclamo. Y que todas las personas que están atendiendo en el call center tengan como protocolo como, Buenas tardes, Rayofuna, chupalo con tilde. Sería maravilloso, boludo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y a Tilde se le va a olvidar que chupaló con tilde? ¿Esto serviste con una clave? Un tipo hace tanto. Bienvenido, Toño. Dice el iPhone 11, viene con el chupalo entonces. Gracias, Ivo. Gracias, Steve Jobs. Muchas gracias. Gracias, Apple. No solo inventó la opening de Digimon, después inventó el chupalo. Creo que, fuera de mojoda, en algún momento todos los panelistas de Rayofuna tendremos alguna imagen que nos represente para que nos hagan fanart, y nos hagan dibujos, y nos hagan cosas, y expandan la palabra Rayofuna, carajo. Le dice Carlos, pueden hacerlo ustedes, guiño. Guiño, guiño, guiño. Pueden hacerlo ustedes, guiños. Le damos retweet, likes y fama máxima. Mucha fama máxima. Adiós te Afrosty. No Afrosty el payaso. Adiós, Afrosty. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Descanse duerme rico. Ay, no, ya estoy viendo la hora ya, me está empezando a dar sueño, bloke, si no. No, 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 no. Oye, sábios. No es cierto, no, no, no. No, 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 no. Y la teta Me gustaría que me representara Esa VTuber china Que intentó hacerle NTR psicológico A la gente Y el clip fue una montaña rusa De emociones, ah la concha de tu madre Está bien cropeado esto Ah, increíble nuestro editor Haciendo las cosas bien Siempre boludo Ahí vamos Ahí vamos Perfecto Listo Ahí Increíble Este clip se volvió virale En Twitter Por unos segundos Oh esa mierda weón NTR psicológico Imagínate, está ahí entrando Teniendo a tu VTuber favorita Y de repente muestra esto De lo más bien Este es mi nichan Que lo más otaku saben lo que significa nichan Mi nichan 10 de 10 nichan Ahí viéndolo con alto cariño Y empecé con alargar un poco Later Nick Later Nick Y de repente Si lo dice no se lo dio posta boludo Later Nick Y de repente Lo que dice es que Later Nick Nichan no lo dice de cariño Sino que lo decía por otra cosa No sabemos ahí a qué De hecho De hecho en un momento decía Nichan Pero después cambió a otro nichan Cambió a otro nichan Parecido a este Later Nick Ahí está en la pantalla Mira Che ¿No deberías por lo menos censurar el nicho? Bueno, bueno En la pantalla Tus guan y yo eran por todo ¡A mal boludo! ¡Pará! ¡La corta de tu madre! ¡Sacá eco! ¡Aaah! Primero muestran la cara de la arria Después muestran las tetas Ahora hace esto ¡Fedonite! Tan 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 De acá Sí ¿Para cuánto carajo quiere? De Radio Funa, chon ¡Sacala! ¡Sacala! Because he is a la previa ¡Listo! He is Carl Linnan ¡Ves! Acá vendría bien tener un puto lobo de Radio Funa El Verden nos había hecho uno, chabón ¿Dónde lo metiste? ¡En el Lord! ¡En el Lord! ¡Listo! ¡Ay, qué rico! Bueno ¿Qué está diciendo ahí? Because he is a tinta negra De impresor HP Y se llama Nichan Eso mismo Ya Entonces Después de toda esa montaña rusa de emoción En la cual No estaba haciendo NTR Solamente era racista Porque era su esclavo Y ahí le pasó Le pasó una canasta Y quería recoger algodón Había en el Twitter del artista original Cómo se hace medio año Y solo había un negro Solo había en negro No sé de qué está hablando ¿Del Nick? Sí Del Nick Del Nick Del Nick Y bueno Hay un red original del Nick Así que está perfecto Ley del Nick Lo bueno es que La guachaza Seguía y seguía Con que no Él es de una granja de algodón Ni sé qué Cosa que Históricamente Correia Hace un año atrás Esa hueá habría sido un cagada de risa Actualmente Sigue siendo un cagada de risa Pero funado Igual le da lo mismo Eso porque es Para China De China y para China Me quedó claro que le da lo mismo Si cuando ya la cagó Comenzó a decir la hueá De los campos de algodón Y dije Conche tu madre Que todo se está metiendo Se fue con todo Se expandió el don No la cagó Si nunca fue su intención Ser buena persona Ahora No si se fue a la chubucha El revuelo Se va a la mierda Muy poco tiempo Todo el revuelo Fue acá A China Le importó Una hueá Después de estar llorando Un mes entero Por no decir la palabra con T La palabra con N Es muy chistosa para ellos Porque allá probablemente No hay muchos Muchos hermanos de color allá Igual no lo puedo decir Ya Oigan a los negros Hueón Lo dije Oigan a los negros Y yo también Espera En este team Tú puedes hablar de Hitler Admirar su pintura Criticar su pintura Pero no puedes decir La palabra negro Che El Bard Knight Tiene un buen punto El Bard El Bard Knight pregunta Espera Pero en China existe La N word Me refiero A esa palabra Yo vi el clip Y lo dice Como lo dijo Como lo decimos nosotros Nico Sí ¡Pero hueón! ¡Poco boludo! Ya Menos que Voy Voy a buscar Comida un rato Me demoro Dos minutos Y el baño Les voy a dejar la pregunta Al chat Y a ustedes Por mientras ¿Los chinos son racistas? ¿Sí o no? Sí Sí Hermanos Son demasiado racistas Es para cagar Tuvió documentales De buenas que van a China Y si obviamente No hay un chino Porque se notan Literalmente Se le notan los ojos Hueón Te agarran Para el huevo Te buscan Como cagar Y si tú Regateas con ellos Por ejemplo Que estáis haciendo En un mercado Buscáis regatear con ellos Te van a mirar Terrible feo Y te van a decir ¿Pero por qué Estás haciendo esto Si tú no eres chino? Ah Pero si los hueyes A ellos Conchetumare No puedo decir Tengo palabras No puedo decir En verdad Siento que No debe ser Coincidencia Que al ser comunistas Si les tocan Al país Al todo Se recalientan Pero si le tocan No sé A una minoría Ahí quite Pero no es su minoría Es el punto Ser chino Es la ley del embudo Yo puedo hacer Lo que se me cante La rajatuno Así es Siempre que sea hombre Sí Te convida Si naciste mujer En China te matan O eso pasaba antes Eso pasaba antes Después Hicieron una ley Que no podía Saber el sexo De Tu hijo Hasta que naciera Y cuando nacían niñas Las daban para Adoptar Que eran los peores Los mejorcitos que hacían Porque normalmente Las dejaban bajo un puente Sí Ahí no Y Como las daban para adoptar La gente de otros países Iba y decía Oh una niña china La quiero Y ahora Los chinos Llaman a esta generación La generación perdida Wow Increíble Qué buena gente De verdad Como ya no nacían niñas En China ¿Vos? 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 ¿Cuándo nos terminamos? ¿Vos te viste Carlos? Videos de Rekt De gente de China En 4chan Es lo que más hay Por más Sí amigo En China hay una fuente Inagotable de videos de Rekt Es boludo Ay No Lunes Cabe una boludo En verdad Le chupo huevo todo Bueno Es increíble Se mueren a guagua Los hueones payos martes Lo he hecho La aplastan Y no se le tienen a ayudar ¿Sabes por qué? Porque si se le tienen a ayudar Se comprometen De forma legal A cuidar todos los gastos médicos Le sale más barato matarlos Rematarlos Y como si fuese una gallina Una gallina para la cacerola Hueón No están ni ahí No tienen alma Hueón Es impresionante Vos veis esos videos Vos decís Esa nación entera No debe tener alma No sé qué hueá pasa En ese lugar Los videos de mejor calidad No estoy recomendando De mejor calidad Son de allá hueón Vos te buscáis A dar vueltas por internet Hueón Videos de Rekt Y los de Rekt La mitad son hueás China Por su falta de seguridad De la fábrica Porque no están ni ahí Porque prácticamente Te incita a matar gente Esa caga de nación Y si te doy cuenta Si te doy cuenta Ha sido la más eficiente Matando casi un 10% De la humanidad Con un virus Culeo que salió de allá Hueón Yo no sé hermano Me quiero matar Hueón Cuidado Aquí no pasó nada Acá se va todo Al chocando Joder puta La concha De su madre Una experiencia Personal Me acuerdo Cuando estaba trabajando Antes de que Que era la pandemia Me quedé sin pega La última pega En la que estuve Como esa Estuvimos discutiendo Justamente Por el que estaba La guay El covid Recién Como saliendo a Europa Y quedando a la cagada Y ahí están los primeros casos Llegando al país Antes de que los juegos No rejeran Pretty much Y Una compañía Trabajo Dice como Dijo Textual Ella Inmigrante En Chile Diciendo Estos chinos Culeos Deberían matarlo A todos Ella dijo Esa hueá No quise decirle Nada Al hecho De que Esos comentarios Era extremadamente Racista Sabiendo que Me encima Ella era inmigrante Pero le dije Mira Ya Te puedo asegurar Que hay muchas personas En el mundo Que han pensado así Pero no creo Que funcione Porque lo llevan Intentando 7000 años Hueón Y no lo han logrado Y no llegaron todavía No se ha logrado Así que créeme Que ya Nos mataron Un buen Bueno Se me Para Decima Lo de la guacha Racista Es como No era NTR Era racismo Es como No te la voy a meter Por el orto Te la voy a meter Por el ojo Menos mal Menos mal Pero de una forma Horrible Ahora Si hablamos Pero si hablamos De cosas buenas Que tiene China Es su conciencia Respecto a lo que Es la actividad física Vos veis Viejas Y viejos Como de 70 años Entrenando En los parques Haciendo Kung Fu O sea Acá Acá un viejo culeado Estaba curado Una semana entera Abandonado por su familia Después va a jugar Al Teletrack Mientras está peleando Contra su taquicardia y diabetes Mientras que ya Se están azotando la cara Contra un fierro Y están cagados De la risa Y Maradona O sea Hay una gran diferencia Igual Maradona tiene como 60 años Y ya no puede caminar Casi Pero Maradona Tiene toda la falopa encima Chau Vos también Como dice el libro Un viejo de China Te saca la creste No huevo Es este tipo Lo que pasa es que en China Depende Pasa de que Para ello el Kung Fu O la arte marciana En general Es como el fútbol Acá en Sudamérica Se practica En todos lados Pero que Va porque Son confucionistas En el país Las artes marciales Son hueás sagradas Pero El problema Es que De tanta Arte marcial Empezaron a salir Así como Artes marciales Que se basan En el ching Y en hueás Y que se basan En que un hueón Viene a atacarte Y tú le vas así Y un hueón se cae Y entonces Los hueones Van a mostrar eso Por ejemplo En escuela Para que los pendejos Se metan Y se hagan así Y hagan voltletas Mientras le Hacen como una palmada En el aire Y de Esos hueones No sirven para nada Y hay un hueón Hay un hueón Que le iba A todos esos doyos Falso A sacarle la greta Lo que pasa Es que igual Tenís como Distintas subramas De las artes marciales Están las que son Solamente para exhibición Que son como Ese tipo de hueá Que es más ligado Al teatro Pero que igual Te exigen Un entrenamiento Un estado físico Decente Llámese Elongación Un buen cardio Fuerza Atributos que son Necesarios para un buen Arte marcial Y en este caso Lo ocupan para exhibirse Es válido Para una pelea No sirve Ni cagando Pero la hueá Igual te sirve Para ti En cuanto a salud Y eso es lo que Quiero aplaudir Pero hay otro tipo De arte marcial Que son Full combate Y estas hueá Normalmente Son lo opuesto A una exhibición De hecho El ideal de un combate En lo que es arte marcial Es que la pelea Sea lo que Dure lo menos posible Y que la hueá Sacara el tiro O sea Un golpe Y el buen cagó Eso es lo ideal Y todos queremos eso Al final Y no tengo contexto Pero desde que llegó La UFC Se popularizó Esa hueá Varias artes marciales Murieron Porque la gente Aprendió De que al final En un combate real Te tenés que hacer Artes mixtas Y esa es la hueá Que te va a ayudar En un combate de verdad No es cuestión De la exhibición Y el tai chi Y la lucha libre Exactamente De eso estaba hablando Y el hecho de que Lo que tú decís De hecho Mencito Me estaba confirmando Lo que está diciendo antes Porque si tenía un país Cuya cultura Está de hacer Artes marciales Es obvio que van a ver Harta hueá De exhibición Porque van a querer Hacer algo más De lo que ya está obviado Yo creo que nació por eso Creo yo Estimo sumo Deduzco Porque no soy de China Gracias a Dios No soy de China Así que por lo menos Puedo deducir Que Mola por eso nació Lo que sí Hay harta Chao limón Muchas gracias por el follow Que adecuado Que justo nos siguió El Liu Kangyel Hablando de artes marciales Se fueron defunados Los dos Que queréis Que conche Tu madre Me equivoqué Que sí No ¿Qué te fue eso? 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 Por favor cabros No hagan clip De eso No clipeen No lo clipeen No clipeen eso Las pestañas del panda Triste Guiño guiño Estás de que te espame A todas las memollas Para que explote la pantalla ¿Ven? Jajajaja Iba a decir Y yo Ah se me olvidó Efectivamente Hay artes marciales Que se basan en cagar gente Es así de simple O al revés Es como en el taza piramidal Está el sensei Que se sabe El toque de la muerte Que básicamente Él hace Con la mano Y todos los estudiantes Se caen Y es para que el weón Que no cache nada Le pague nomás Yep ¿Tú sabés que hay un metal Artes marciales Que son específicas Para combatir Otras artes marciales? Sí Yo sé que la pistola Le gana todo Carlos Enséñame el metagame De las artes marciales Por favor Decime los contras Por favor Una vez que tú más Que ya hay un arte marcial Tenís como distintas Subramas Incluso podías encontrar Como otro tipo de sensei Que se dedican A counteriar Dichas artes marciales Por ejemplo Hay una disciplina Del karate Que se llama sabaki El sabaki Es un arte marcial Específico Que es del karate Una subrama del karate Que se especializa En counteriar el karate Es un karateka Que counteria Otros karatekas ¿Qué hace de especial El sabaki Sobre el karate? Es que el karate Tiene una base De ciertos contraataques ¿Ya? El sabaki Lo que hace es Prevenir dichas técnicas Para esquivar esos golpes Y contraatacar De otra forma Y de esa misma forma En que existe el sabaki Existen otros artes marciales Que hacen lo mismo Con otras disciplinas Y es palpico Porque de verdad Es como Es como Los juegos de pelea Cuando vos elegís Como un matchup distinto Es lo mismo Es palo yo Es como un verdadero meta De arte marcial Un verdadero meta En sabaki Y ahora está como Pelando con un huevón Y dice Ah te acercas Carete que ha culido No yo soy judo Pablo hace mierda ¿Podés cambiar de estilo En medio del combate? Como en el Yakuza A ver Y lo está Y lo está Viste No puedo predecir su movimiento Es como una vez Que estaba jugando Con los amigos En la casa De un amigo También Estaban jugando Tekken 7 Y nos pusimos a rankear Y elegimos un mono Lo deformamos caleta Y en cada ronda Nos turnábamos Y uno jugaba Que nos tocaba Estaba para la cagada Porque uno Como que jugaba Puro graf Otro a puro golpe fuerte Y otro como que Ruchaba nomás Entonces vos No voy a predecir Que estás haciendo Cada uno Alfredo ha ganado Igual Apretaste todos Los botones Y ganaste Pero ahora Hacemos esa hueá De No Cambiar estilo En plena pelea Yo creo que Más que eso Es Tú sabes Lo básico O lo adecuado Para ti De cada estilo Y lo mezclas Esa es la La arte marcial Mixta Que es la que al final Todos los luchadores De UFC Que es como lo más parecido Al combate Ranked en televisión Hacen Aprenden De cada Ranked en televisión Es su rank En la televisión Y eso Bueno Aprenden De mucho Arte marcial Y las mezclan Y dice Voy a pescar La hueá Que me sirve De cada cosa Y A diferencia De lo que Puedes decir Como cambiar De estilo En el combate Lo que pasa Es que Cuando practican Arte marcial La hueá Es como Se hace Alco reflejo En tu cuerpo No es como Una hueá Que es consciente Tú podías Tener una estrategia Consciente Pero tu cuerpo Al final Que se acostumbra A hacer estos movimientos Y lo así Sin pensar Porque De hecho Si vos pudierais Pensar Cada movimiento Que así Te sacan La concha de tu madre Porque es el cuerpo Más rápido Que la mente Ah Así que Esa es la estrategia Del ultra distinto Si De hecho De ahí viene Pretty much Se ve bonito El Goku Blanco Ahora Lo que siempre Se discute En artes marciales Para el guadón Que no cacha nada Rateo Para el guadón Que no cacha nada Arte marciales Y quiere empezar ¿Qué le sirve? Y la respuesta Depende de cada cosa Pero para defenderse No sé Cuál Es como La mejor opción Porque hay cosas Que son como Craftmaga Que es como De cierta milicia Y es ¿Queréis más grado Buenente? Listo Por favor Por favor ¿Qué? Por favor ¿Qué? Mira La conclusión Que siempre se llega Cuando se habla De este tipo de weas Es que No importa En qué estilo Practique Lo que importa Es quién lo hace O sea Si vos Puedes ser un boxeador Y sacarle la concha Y tomaré un karateka Si entrenáis más que él Fin Ay Eso Creo Se va Ando más con burlo Sí Sí Hasta Hasta un viejo Julio Que hace Te voy a sacar La mierda Y vos No asignada O así otro estilo No sé Todo depende De quién entren No es tanto el estilo En verdad En verdad me gustaría Ver una tabla De tipos de artes marciales A ver Qué cosa Una tierless Una tierless Una tierless También los counter La va Ni que la va Fuera Pokémon Así Tu equipo Pokémon Y además Ya seis luchadores De cierto estilo Así Pero Contra Otros seis Hueones Los sacas De uno A ver El hueón Que esos tiers Son Son millones Con esa idea Pero con animales Sí Y esos tiers Animales Y le salió re bien Entonces ¿Cómo no va a haber Algo parecido Con el arte en barciales Fue Tierfu Y si te desagusten Que si quieres El no sé Como se llama El Sakaki Que con tener El karate Puede pasar Sabaki Con B Sakaki Ya pero Sa-ba-ki Sakaki Sakaki En que va a ver A su manga Va yo Sí En que parte Entonces El Shackfu Skatfu Dijo el Toño Se llama Skatfu Ah Es que me sabe Mr. Paul No es que Pero volvamos Volvamos a la B2B racista Que es lo que nos junta El día No nos convierte El día de hoy De la B2B racista Pasamos a China De China Pasamos a su cultura De su cultura Arte en Marcial Y de Arte en Marcial Llegamos a esto Al Skatfu A ver ¿Qué otras B2B racistas Conoces? Korone Sí ¿Cuál es lo que quiere Que racista Con la Tortuga? Mol Mol Tortuga Tortuga Igual con lo de la B2B china Igual yo le doy un poco de crédito Porque Yo sé que El núcleo No era el racismo Pero era parte del chiste Porque es como Estuvo introduciendo todo el rato Una escena de ETR Para rematar a No, si no le estoy haciendo En ETR Solamente estoy siendo racista XD Entonces El punchline No era el racismo Pero sí era parte de eso Pero Al final Nadie tiene más contexto De lo que le pasó a la guacha Si tuvo alguna reprimenda Le dijeron algo ¿Qué le va a pasar si A ver Occidente le arde a la no Por completo Pero China Si los chinos dijeron Damas y caballeros Procedo a XD Procedo a XD En verdad dijeron XD Muy fuerte De hecho le sirvió a ella Más de ser popular y no más Bueno el modo de bien Pero que entre los chinos Estoy imaginando Claro Ah es racista Vamos a darle dinero Porque ya los chistes racistas Pegan bien Le dan lo mismo a ellos Mira lo que dice De verdad que es cierto El ETR es peor que el racismo Estoy completamente de acuerdo Es que es verdad Esa era parte de la Del mensaje que dio No te lo voy a negar hermano En el momento en que yo vi ese clip Y dije Wow esta VTuber es súper racista Pero voy a el ETR ¿Dónde me suscribo? No Yo me reí por eso mismo Dije Ah fue el racismo Pero no era el ETR Y eso era la idea ¿Es el ETR racista? Básicamente todos los ETR Tienen algo racista Si Es el ETR racista Conseguimos este panel De expertos para hablarlo Estamos todos acá reunidos Para hablar si el ETR Es racista o no Así que ¿Quién seguió Tomedori Acá gente? ¿Qué es eso? El BF El BF El BF El BF Que le gustó Dale El BF Lo traemos al BF De vuelta Ven Oye Y si hacemos una empresa De telecomunicaciones Que se llame NTR Me gusta ¿Y qué significaría Esa sigla? No tengo red Perfecto Pero ese es como el código Cuando alguien se le cae el internet Código NTR Tenemos un código NTR En la comuna De maipú Oye Gracias a Nathanel Brett Por la historia de Instagram En la cual nos etiquetaste Diciendo Aquí he estado viendo Ya lo tenemos Dale Pero si tenemos Radio Funa Con el Arturo Loco Que el cuy Que no se puede No sabía que teníamos Pará Pará El Insta no lo ocupo Me llevó la notificación ahora ¿Cómo no se etiquetó En Instagram Ahí en Instagram De Radio Funa Y no me trae No Yo no uso Instagram Me llegó la notificación ahora Ah El tuyo Te imaginas que era de acá Viendo el capítulo 10 De Radio Funa Record Alguien más Cheaty Life También nos hizo una historia Dice Salió Radio Funa Con el Arturo Loco Y el resto Y los demás Están ahí Botando Se le sacaron Fue de la montaña Soy de más Cheaty set Soy el resto La clásica Esa era la sede de Dale Colón Muchas gracias cabrón Te pasaron Muchas gracias ¿Cómo se comparte Estaba haciendo Instagram Sorry cabrón No sé cómo compartir esto Yo te tengo De Instagram Yo no uso Instagram Que no puedo hermano No puedo Necesito trapitos rápido No pero ven ¿Cómo te vas a chamullar minita Si no tenés Instagram Chabón? A ver Ni siquiera estoy jugando El Tinder ¿Para qué eso? Yo lo hago De la manera De siempre No lo hago Wow increíble Como tiene que ser Le Comen y hablen Y ¿Qué les gusta hacer? Ya Pasemos al siguiente punto En la pauta Cross por favor Una galleta Que se queden callados Diez minutos Bueno Meche Vamos una hora Y ya nos estamos acabando La pauta Vamos a tener Pero si nos queda Mucha pauta todavía Tenemos pauta ¿Qué es tan grande? El Crafty ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acaso tiene En mi defensa me estoy comiendo daño a los pies Digo Me estoy Estoy esperando que avancemos la pauta Con vida Aparte ya hay que damos en que Esta noche Guiño No nos vamos a sobre extender Guiño Guiño Y esta noche Guiño No hay invitado Guiño 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 Para nada Cero invitado No, no, no Acá no existe el invitado NTR Necesito trapito Rápido La buena es el código Creo que mejor que el de no tengo red Vamos a cerrar esto Casi se acudiré la previa Aún y se le salió la palabra Pasemos Guiño Guante pregunta ¿Quién más alcanza los pies con la boca? Yo No, yo alcanzo la boca con los pies Es distinto ¿Para? ¿Para qué? No puedo ¿Qué? No puedo tirar la boca Si yo me agarro la pata Puedo Llegar a tocarme la mesquilla Con el dedo gordo Ah Ahí entendí a dónde va Soso Un hijo de puta Macer Macer Pon la cresta ¿Qué? No se ve en el video Macer La En la Funa Chabón No, mejor Que la Funa ¿Ves? No, la Ay no Ahora no puedo estar en el chat Radio Funa Ahora solo estoy en Radio Funa Mira, si no hay temas Siempre podemos volver a hablar de Hitler Ah El chacal Y si les traigo un tema Opinión sobre el niño de 15 años Que embarazó a la Polola Por usar los condones Para el Condom Challenge ¿Qué? ¿Qué mierda es Condom Challenge? ¿Qué mierda es Condom Challenge? Sí, fue súper vieja esa weá No es de hace banda Porque no me acuerdo Pero Necesito contexto ¿Qué es el Condom Challenge? Ya, a ver El contexto Va a llegar El Condom Challenge Era una weá Donde Se metían Un condom por la nariz Y se lo sacaban Por La parte que la une Con la boca Entonces lo sacaban Por la boca Ya Eso era todo Te jalaba y un condón Últimamente Ya Entonces El weá Embarazó a la Polola Me entrevistó En la noticia Y el weá Está ahí Y dice así como Es que En el colegio Nos dieron condones Pero luego Me va al Condom Challenge Increíble No hay nada mejor Y esas weá Están teniendo herencia Esas weá Están teniendo hijos Hermano Las weá Están reproduciendo Futuro condenado Mientras que la gente Que entiende las cosas Ay es que yo no voy A tener hijos Porque está malo El clima Y tengo frío Nico dice No weá El Condom Challenge Era llenarlo de agua Y tirarlo encima de otro Ya Pero weá Ese era otro Ese era otro A ver Cuántos Condom Challenge Yo Hay otro Condom Challenge Que era Ponérselo en el pico Ese Ese no sale bien a veces Es complicado Ese No se recomienda mucho No se recomienda hacerlo No Es que Aprende mucho La pichu Otro dice Llenarlo de agua Y usarlo como casco Llenarlo de agua Y tirárselo por encima A alguien Ese me suena mucho Era como un ice bucket Pero Pero con Condom Challenge 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 Se llaman bombitas de agua Jordi Exacto Era hacer una bombita de agua Muy pobre Demasiado pobre Muy recomendable el Condom Challenge A ver Aprovechamos que estamos en el tema Y quiero preguntar esto acá Porque no sé cuándo Tener la oportunidad de preguntarlo Esto nunca lo he sabido Pero la T de cobre Es una T Que está hecha de cobre Eso es ¿Qué? Sí ¿Y pa' qué eso? A ver Dice Se le ponen en la Y se le ponen en la Y se le ponen en el cobre Lo que es Adentro de la burla Ya Y no recuerdo exactamente Como funciona Pero inhibe la El Tener hijo Era Específicamente Creo que era porque El cobre lo que hace Es matar los espermatozoides Culeados que están entrando Los mata Es como Es como ponerte un colador De espermio Entonces como que El espermio lo voy a pasar Porque hay un elemento De cobre Imponiendo Imponiendo Dominancia Con una pose de T Eso es lo que te entiendo A ser a T-Pose Correcto Con lo que hay una pequeña T-Pose En la En la vulva Y así todos los espermatozoides Se intimidan Y no entran Yo no entraría Ven ¿Qué querés te diga? Ya un poco ¿Cómo la ponía Donde hay metal O sea LBL Pulento Y Choro Pero ¿Cómo la ponían Men? No se fistea A la Waifu Robot Pero Nadie dijo De no meterle la pichula Ah, claro Ahí no hay problema A ver La mano llega mucho Más profundo Yo con la pichula Necesito dos centímetros Quizás uno y medio Y ya está Así que Estamos bien Pero soy un guante Somos todos animales Dice Cambia el pH Del útero Sí Joder Eso me pasa la pichula Y me quema Así que no Ah, sí Cuando lo decís Después de mear Eso no se hace Chacal dice Chacal dice Ya imagina Le mete la T de cobra Y le gira Y la gira En mitad Que hasta el Open In the lake Un genio Este huevo Es como en esta La corcho Pero sabés La guagua Y qué rico Bonita Ah Pulva Es afuera Ah Gente Ustedes Estaban hablando De la T de Cumbre Este no es El nombre Oficial Chabón Díganlo bien Es el Diamond Isun Break La puta Que nos parió Que se llama El Buñe de Rato Indemí Es el Diamond Isun Break Chabón No, no También pueden decirle Diamond Is not Crush Pero eso es para Mi No más No 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 Me ha hecho correr el cambiar de tema, amigo. Todavía no es tarde, voy a caer a ver al Artemis que está jugando a Valorant. La idea es que no lo digas, para que no se vayan con ellos. Arranquilo, arranquilo, después la vamos a raidear y me va a ofrecer el objetivo. ¿Para qué? El feat y el spinos de cobre. Feat y el spinos de cobre, buena idea. Es una muy buena idea. El spinos de cobre, ¿de qué? Tenía un minijuego mientras la ponís, pues tenés que coordinar con el giro. El spinos de cobre, pero le ponés cuchillos a cada punta ahí. ¡Ahhh! Si la ponís mal, te caí sin tula, perfecto, jugamos hard. Pero si no, lo mejor es el spinos de gusto. Al licuador, a la tula violadora. Oye, hablando de al licuador, a la tula violadora, hubo una castración ahora en el mundo gamer. ¿Dónde? ¿De nuevo? ¿El bardo? El bardo de vuelta, a ver qué pasó con la burguesería. ¿Qué me dicen ustedes cuando les muestro esto? ¡Ah, Fluffy cochino! ¿What es eso? ¡Oh, Fluffy! ¡Oh, Fluffy! ¡Oh, Fluffy! ¡Oh, Fluffy! ¡Oh, Fluffy! Como que me gustaría que... Un acontecimiento horrible. ¡Ah! No, acontecimiento al legendario, men! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Si vos ves esta imagen así nomás, y no le tirás contexto a nadie, yo creo que cualquier persona te va a decir, ¡Ah, esto es Blender! ¡Sí! ¡Está bien! Cualquier persona te diría, como le fue un buen... Habría un buen brrrr. Darnak tiene un punto, hermano. Smash, Egonante y un después de la vida de cada hombre. ¡Sí, boludo! ¡Sí! ¡Boludo! ¡Pasó por Snash y lo fu... Por Snash! ¿Qué es? ¡Nash! ¡Smith! ¡Por el Lack! ¡Snash! ¡Pasó por Smash, boludo! ¡Lo toqueteó cero un ratito! ¡No! ¡Que es el peor personaje que uso aquí de no sé qué! ¡Y mirá cómo terminó! ¡Chabón, mister! ¡Mirá cómo dejaron a mi chico! ¡Encima! ¡Yo me llamaba Terry, boludo! O sea, yo ahora no puedo ni jugar en Smash ni jugar con Terry, boludo. De la puta madre. Es que lo pude evitar pensar, por ejemplo, en nuestros queridos boomers que jugaban KOF fanáticamente y imaginaban Terry, recordaban su épica historia jugando Fatal Fury, así de viejo. O jugando otro juego, o jugando KOF, weón. Y para luego ver en qué se convirtió, weón. ¡Mira lo que se convirtió, weón! ¡Este es tu héroe! ¡Este es tu héroe, chabón! ¡Este es tu héroe, chabón! ¡Este es tu héroe, chabón! Machito, ¿este es tu héroe? No es la primera vez que ha pasado. ¡Pero Terry, weón! ¡Pero Terry, weón! ¡Pero Terry, boludo! Tenía que en Masters un hombre familia, el weón tiene su esposa. El weón es respetado, es un gringo, weón. ¡Pero está ahí, weón! Que lo quieren harto, pero está acá Terry. Ya, pero ¿quién Masters tenía en la presión que era su apellido, po, weón? Si tu apellido, Masters, tenés que ser bueno en todo, po, weón. Tenés que ser bueno en todo, po, weón. ¡Te come, po, weón! A ver, ¿qué es más? Es que weón así, weón. El segundón contra re... Contra re... Ciertamente tenés que tenerla re larga, vete, chabón Monsters. ¡Ah! Yo creo que lo que pasó ahí fue que Terry estaba pasando por la bicicleta y confundió una nalga de culá con un bobón. ¡Hijo! Y me puse y me puse y la agarró. Qué buen timing. Pasa que el piensa que haya tres bobones en filas, entonces dijo, ¡Ah! ¡Son tres monedas! ¡Ta, ta, ta! Y bueno... Creo que este en un buen momento va a poner la imagen que puso el chacal, weón. ¡Le vamos a ponerla, boludo! ¿Qué estás haciendo, Fluffy? ¿Qué no lo estás poniendo? Tranquilo, tranquilo, hermano. Hermano, ese debut se hace Fluffy desde que nació. No sé qué guay está haciendo que no la pone. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo ve que está muy ocupado siendo el mejor panelista de Harta Radio. Fue una fama máxima, gente. ¡No veo esos twitters! ¡No veo ese trending topic! Puta, no te convirtáis en ese culiado al cual dan ganas de pegarle en la tele, weón. ¡Bueno, chiquillos! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Hello, Feu Kids! ¡Ah! ¡Pónganle hashtag! ¡Ándate la mierda, weón! ¡Háganla guay que quieran! Comenzó el video, dura 10 minutos. 8 minutos son. Podemos llegar a las mil visitas, cabrón. Se ocupan este hashtag y me siguen por esta cuenta. Estoy sorteando tres. ¡Tres! Y si te muertes con gente. Y si te muertes bien, el chupero entonces. Bueno, y la FUNA no se fue para Terry. La FUNA se fue para SNK porque es propiedad de SNK el personaje. Y SNK vio la cara y tuvo que decir, no, esta guata mala, saquémosla. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que siempre dijimos? Que cuando una de tus caras la caga, salta la empresa, como pasó con Coco y como pasó con SNK. Acá Terry se pasó de pistola, se hizo el foronga. ¿Y qué pasó? Salió al toque a SNK a decir, no, gente, Retroner no son racistas. ¿No escucharon al tío Phil? ¿No escucharon al tío Phil? ¿No son racistas? No son racistas. El tío Phil tengo que aclararlo. Ahora, lo que tengo que decir yo de inmediato. A ver, esta es otra noticia culiada de Tarro, que los torreos lo pueden pasar por el pico porque me dejaron pasado. Oye, no me dejan bajar imágenes de ahí. ¿Qué se creen? Decía, resulta difícil de creer que en este tiempo, donde este tipo de conductas ya no son toleradas, sigan sacando comerciales de este tipo. Oye, conchetumales, los de SNK fueron claritos. Fue, subcontrataron una weá de publicidad y se le hizo la weá como la mierda. Pasó con todas las empresas en un tiempo por Facebook. Cuando Kids Frontline había salido recién, subcontrataron la weá de una agencia de publicidad china. Los culeos pescaron un phonar del pelado del Hitman con una de las minas rifle. Viéndole la raja como si estuviera sosteniendo un rifle. La gente dijo, oye, la weá sechita conchetumales. Y ya, vamos a tener que salir a los chinos de ahí pedir disculpas. ¿Ven esos anuncios culeos de Facebook, weón? Los de Mafia City, weón. Los de Mafia City, donde sale que el bardo que le da la weá de una mina y el de la vecina. ¡Ah, lo de Mafia City está buenísimo! Pero... Y cada día hay weas peores. No estoy de acuerdo con tus políticas. La wea del Hijo. Todos conocen un comercial de Facebook que es como la wea. Que es un juego de celular que no tiene nada que ver con el juego encima. Es porque las empresas subcontratan a otras agencias para hacer comerciales en internet. Y como son agencias que lo único que hacen es replicar a una wea que antes les funcionó sin ver el contexto de la marca. Es como ya empinamos esta wea para que me paguen luego, permiso. Y ya está. Y nadie revisa lo que están haciendo. Porque hay gente que vio esa animación, la aprobó y dijo, sí, sí, esto es perfecto para un gacha. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué es esto? ¿Para qué weas estamos vendiendo? ¿Qué es esto? Ah, juegos buleados. Si nadie pesca los juegos. ¿SNK qué es esa mierda, wea? Seguro de que este comercial no va a haber pensado que eran gamers el público objetivo. Eso está bien. Un regreso. Veamos al grupo objetivo. Gamer. Ah, listo. Les gustan las weas machistas y racistas. Pa' adentro. ¿Estamos escribiendo minorías? Sí. Ah, está bien. Entonces pasó. Ahora, igual, voy a hacer el paco malo. La animación, si bien fue un, comillas, socio de SNK, quien no sabe lo que estaba haciendo. La animación es básicamente, Terry fue un machito opresor, el karma lo atacó y la mirada se agarró en la chucha. Tampoco fue un, sea un winner como Terry, tócale el puto a tu mamá. No fue eso tampoco, wea. No, si es verdad. Es que lo que pasa es lo que te decía antes. Como chucha, un juego que en un momento rivalizó con Street Fighter cayó a eso, weón. Cayó a esa caricatura culea burda. Ya digo, cuando intentaron hacer el moda culeado de King of Fighters, la wea estaba tocando fondo. Pero esta wea llegó con una pala a hacer la wea más profunda para enterrarse, weón. Ahí viene para qué juego de King of Fighters es el que están pronunciando aquí, weón. Let me guess. Exactamente, el gacha. El celular. ¿Usted tiene un boaba y un gacha? Bueno, supuestamente la wea gacha. Estoy a punto de sacar esta tumba por dinero. ¡Claro que sí! Claro que sí. Igual SNK le presta su franquicia a cualquier weón. Por ejemplo, la imagen que manda el Discord ahora mismo. Es que están promocionando condones con cule. Bueno, me encantó hacer un condón con cule. Cule es canónicamente menor de edad. Ojo. Ojo, ojo. ¿Pero el menor de edad hace cuánto? ¿De año? Porque si ya hace 10 años ya no es menor de edad. Eso es muy importante. Me encanta mucho, Fluffy, como estás literalmente tapando el arroba del artista en él. Bueno, dale, ya pusiste esa poronga. Juegos de celular. No, ya tenemos nada más... Ahí está, gente. ¿Qué tienes? ¿Aca en Radio Furo nos ponemos el autor le dije a los dos? ¿Hay forros? ¿What? ¿Qué? Sí, creo. Creo que son forros. Pero la gente que juega jueguitos no la pone. Por eso los llamamos Virgos. Teníamos un memo. Teníamos un memo. ¿Te acordás esa vez que fuimos a la stream? ¿Te acuerdas cuando nos fuimos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que había una hermosa en Virgos Al cual literalmente te dije Vámonos porque huele muy mal A ver, ciertamente a mucha gente se le olvidó ponerse desodorante y perfume ese día Se le olvidó bañarse ese día, fue un día muy rico Después de la nada alguien compró tres compros de Big Mac y no se los iba ni a comer ¡Ay es verdad boludo! ¿Cómo tenés tanto bajón boludo? Lo único que fue a este lugar fue ponerse en pedo y lo hizo Se puso re en pedo Después caímos en el... bueno para la gente que es argentino ustedes conocerán Palermo ¿No? En Santa Fe ¿Cuántos argentinos no nos ven? ¿Está en la Vale? Mal, pregunta ¿Cuánta gente argentina no nos ve? No, no hay nadie No reían con la agua argentina Hay una esquina de dos Kentucky De hecho yo lo llevo al Carlos Le dije hay un Kentucky y hay otro Kentucky Chata, hay un Mac ahí Esta es la mayor atracción de Argentina Los dos Kentucky ¡Hurra! Es que es buenísimo porque literalmente hay una esquina de un Kentucky Y en frente hay otro, entonces ¿Cuál querés? El de la derecha o el Kentucky Bueno o el Kentucky malo, vos elegís lo que más te gusta Hoy elegimos, es tu cumpleaños Excelente Además de estar en la esquina de los Kentucky Además de estar en la esquina de los Kentucky No, la concha, tú vas a seguir Bueno, no le cuento No le chupo huevo, bueno dale Sigamos hablando de punas Mira Jorne, cómo te explico que Desde que dijiste lo de Samurai Shodan Pero no lo continuaste y hablaste de los Kentucky Se fueron todas las views ¿Cómo te lo explico? A ver, la concha de su madre, los odio a todos Cuando yo le iba a preguntar al Quick Con su experiencia estudiando, lee el papel ¡Publicidad, la concha de tu madre! ¿Qué tipo de conexión está entre la agencia y los productos que venden Para decir, puedo entregar cualquier WEA y puede funcionar? Es muy simple, la conexión es... La empresa real hay Mira, es muy simple, la conexión es cero El weón que estuvo... O la empresa en cuestión que estuvo... Que comisionó la WEA a la agencia Simplemente dijo, hagan la WEA que quieran Y aceptó la mierda que le entregaron O... El culiao, derechamente, no quiso hacer nada Y simplemente se hizo el weón Porque literalmente hubo cero conexión Y si es que... Es que si la hubo... Es que si la hubo, hermano Simplemente no se preocuparon Porque de verdad es como... Tomar una WEA, simplemente... Tomar una marca coolidad Desconvertirla en algo que... No es... Dar la vuelta completamente Convertirla... En algo lo que es opuesto a su... Concepto central creativo Y luego... Listo, ahí está... Calentito, recién hecho Weón... No, no tiene ni un sentido Porque cuando tú tienes un producto Al cual tú tienes que promocionar A través de una agencia Tienes que conservar su concepto central creativo Tienes que saber cuál es su... La imagen que tienen con el público Cuál es esa relación que tienen con su público Cuál es el grupo objetivo Y qué relación o qué historia hay detrás Hay una WEA tan básica que se pide Cuando estás en una agencia Que es una WEA como un pequeño... Un pequeño resumen Un pequeño resumen de las comunicaciones anteriores Las percepciones que tiene tu grupo objetivo Respecto al producto que la estáis vendiendo O respecto a la percepción que tiene la empresa Pero en este caso es cero Es como Weón Literalmente pescaron una marca coolidad Y le dio el tratamiento de siempre a cualquier WEA El tratamiento coolidad genérico Número 3 A una WEA que no merece ese tratamiento, por mano A una WEA que tiene su historia detrás Durante más de 30 años Es que no mucho más atrás Y se lo pasaron por la raja O sea, Weón Literalmente intentaron escribir algo desde cero Y lo escribieron con el... Con el... Lo escribieron con el pico No solamente como el pico Lo escribieron como y con el pico Para mí con el orto No sé vos Tampoco fue tan genérico el tratamiento Por un hecho de Anafia City Mostrar al Terry Dándole plata a la cula Y la cula le da plata al otro WEA Hermano, fue súper genérico Fue demasiado genérico, ¿no? En esa WEA tú pudís pescar cualquier producto Cualquier juego, cualquier WEA Y supuestamente el mensaje es el mismo En cambio acá vos tenías la historia de... El KOF, weón Tenís todo lo que es el KOF Tenís toda la WEA que el Fatal Fury tenís, weón Son personajes, weón, relevantes Son personajes que dentro del grupo objetivo De lo que son los juegos de pelea Tienen su historia detrás Tienen su significado Y aquí no tiene ninguno Acá no tiene ni un puto sentido A ver, apliquemos el tratamiento genérico A cualquier juego, weón Entonces está la... La mía La malla Y la perla del Phoenix Wright En un local de ramen Llega Phoenix Wright en moto Y le pega una nalga A las tres minas Le saca la cresta Y le pegan Eso funcionaba Phoenix Wright Sí Eso sería tremendo Un beneficio Para la nueva, nueva trilogía De Ferry Wright No, aquí estaba Star Wars No encuentro la trilogía Ferry Wright y el abogado afunado Yo lo compro Que mejor que defenderte a vos mismo De una afuna boludo Y encima ganar por tus derechos De hombre blanco machinulo A ver, que casi se comenzaba Al comer Phoenix Wright O sea, te estaban fuera nativo Porque habías matado a tus mentores Y no sé que otra wea Ya no lo jugué a hacer como día Pero entonces funcionaría Con cualquier otra franquicia Este tratamiento genérico Literalmente volví a cosas Y eso es un problema Es que ese es un problema Ahí te das cuenta Que entonces el spot es una mierda Sí Exactamente Ahí me olvidé ¿De qué están hablando? A ver De Ferry Wright funado Pero supuestamente En publicidad Hay otros temas que cubrir Y en realidad eso Eso es una mentira Cuando hablábamos Dale color sobre La posición social De la publicidad Que estudian algunos O sea, para mí es mentira O sea, los publicistas Tienen que vender Y esa es toda la wea Que le importa Y probablemente las empresas También ven con eso Ustedes tienen el control creativo Ustedes sabrán que voy a hacer Pero aún así ¿Cómo no pueden ver Esta wea de mierda Y decir Saben que no puedo mostrar esto? Saben esto Va a hacer que la gente Hable de nosotros Pero no de la forma Que queremos Que hablen de nosotros Y ese es un punto Muy importante Que la gente ignora Cuando hace publicidad Los que realmente No saben de publicidad Dicen No, claro, cualquier wea Cualquier tipo de wea Que hablen solo en público Buena publicidad No necesariamente Porque si la gente La mayoría de la gente Te percibe como Una idea negativa Anda a quitarle Esa idea de encima Te van a recordar Como el weón Que hizo semejante mierda Mira, supongamos Que no está la historia Del KOF detrás Y hay mucha gente Que recién está teniendo Su primera experiencia Conociendo lo que es El mundo de Digamos específicamente De mismo Terry No se va a recordar Los juegos anteriores Que un juego de pelea No va a recordar La historia de Terry En el Smash Que va a recordar El funado que nalgué a las minas Así de simple Si, 100% Y esa idea Se le va a quedar forjada En el cerebro Como su primera impresión Es literalmente Como la primera impresión La que ha forjado en el cerebro Y va a recordar Como para siempre De que Terry Y el weón funado Que nalgué a las minas Mi héroe Mi héroe Terry, para vos Un machiruno Para mí Mi héroe Vos fíjate Es piquero Rompeosico Para ti Tu primer trauma Para mí Mi primera paja Palabras más sabias Nunca ha sido nombrada Que onda con los Terry Que los funan siempre Voy a mostrar esta imagen De nuevo No No te compades También lo vas a funar Pronto Cuando dijimos que Funera el Terry Nos referíamos a ese Terry ¿No? Tenia que tener ese Terry Y un otro Terry Se equivocaron de Terry La concha de su madre No la creen Yo sigo manteniendo Que ese Terry Tiene un punto weón Tiene un punto importante Tiene un punto importante ¿Ustedes le creerían De ir así? Tremendo Probablemente Si empieza a funar A una youtuber muda Si, la creo Pero solo si es Solo si es verdad Solo si es verdad Solo bajo esas condiciones Puta Es que si lo que dice Si lo que dice Radar Es verdad Eso teniendo en cuenta Público objetivo de CNK Que también juegan a Smash No veo nada de malo Entonces de verdad La gente se están diciendo A ver ¿Cuál es el público objetivo? Gamer ¿Qué hacen los gamers? Y sale el GIF ahí De Discord Woman Y dicen Ah, estos son los gamers Podemos hacer cualquier cosa Va a estar bien No sé Nada lo mismo El radar está me viendo ¿Verdad? 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 No shit, Sherlock Era el punto, ¿no? Si Pero Lofy lo dijo De forma seria Era el punto, ¿no? Pero es que a ver Estás bien Lo estoy diciendo en serio Porque La empresa publicitaria Sacó el spot en serio No tiró eso Y después dijo Al final, es broma Sí Nadie dijo It's a joke xd No, 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 no Es como Gente Ustedes quieren Comprar este juego ¿Por qué? Porque Porque miren a Terry Es como ustedes Wink Wink Pero es que Ni siquiera Es eso Es lo mismo que lo de la china No dijo Soy racista También dijo No, tranquilo No hago NTR Solo soy racista xd Aquí el Terry es No seas como No es un Terry es bacán Mira como nadie a las minas Es Terry esa huevo no La cagó Y sufrió por eso xd Chiste, chiste Ay tenemos un nuevo momento de agachar Osea Termina siendo canónico que hizo eso Porque se disculparon un poco Como si el personaje en verdad lo hubiera hecho Y lo chistoso es que una de esas De esas tres Eh Tipas de las que están en el spot Una de esas Es su polola Jajaja Y bueno a ver Era legal hacerlo Mira Una es su polola La otra es su cuñada Y la otra Una tipa que conoce el torno Ah, bueno Así empiezan los Sentai El buen Terry Ah, estas son los spots publicitarios que me gustan Terry se volverá la mascota oficial de Radio Funa Probablemente Y no tendrá ningún problema Y de hecho lo aliento Lo alentamos fuertemente gente Estamos a su favor Me tomo en consideración lo que dijo el Miser Nuestro héroe En la nueva cara de Radio Funa Pa' cuando el lobo con cara de Terry, men Realmente necesitamos un Terry que en su gorra diga Radio Funa La mascota oficial De hecho Terry Puede ser el Terry Que tenía una campera de Ajejo de Gao Sería mejor Fuah, que onda Que es una campera Se fue un pool gamer El polero como decimos la gente normal Yo lo había visto Eh, si poco Terry Aje Gao Me puede salir algo Polero, no? Acá está! Wow! No lo puedo creer! Si salió! Wow! Mándale! Mándale! Oye! Oye! Pero ese es Sans Kaiju! No! No! No el Sans Kaiju! Un momento! Este no es el Terry! Es el Terry! Es el Terry! Oh! Eso! Eso! Con Radio Funa! Y ya está! Ganamos! Oh! A ver! Ah! Con mod de su madre! Que es esto! El mejor mod que has visto en tu vida men! Eso es lo que es! No! Es quien de Smash World! De última también hay uno del Joker! Por si quiere! Fa! La persona en la que le vamos a hacer! Raid! Tiene más personas que! Que nunca! Bueno! Y ahora va a tener más personas que nunca! Vamos a dejarle más personas! Ahora! Ya! Agedado Terry! Agedado Terry! Agedado Terry! Terry canónicamente adoptó un niño que era hijo de un mafioso! Bueno! Y míralo ahora! Ahora canónicamente golpeó 3! Y la historia de ese niño! Nunca va a ser terminada! Por favor! Hasta que un Garou 2 me estoy muriendo! en ganar me. En agujero! En agujero! ¡Exame igual! Que se vitió empujandolo por una torre! سے! En cuando jajaja! Bueno! A ver! pregunta seria y ser sawe! Cioè! NO! No hay! ¿Qué? Aaaaaaaaa! ¡Ah! ¡EESE PLAAAN! Hay altas bajas, pero no pusimos el traje El plan, el plan con la invitada El plan específicamente con la espiritada Ese plan El plan que era para la invitada, ese plan El plan para la invitada Ese plan que dijimos las anteriores veces No, hay que dejarlo para esta radio pura No, que ahora no da pa' ¿Ese plan? Sí, mira, te voy a resumir Muy simple, se cagaron al horny No, pero... En serio, en serio Porque si viene, yo tengo plan de emergencia Pero si no viene, raideamos al airesu Por consideración a todos los servicios que ha hecho RadioFu, una fama máxima Sí, 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 yo acá estoy bien Acaban de hacer una devolución, chabón No, 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 estoy muy ofendido Así que no, no Hagamos la raid, por favor, y listo Allá vamos Bueno, señor Terry Muchas gracias por estar con nosotros, bro Ya, ya Terry, te queremos, men Que no te furen de vuelta No, mentira, que te furen de vuelta Ojalá no te furen de vuelta, así vamos a seguir juntos ahí Vamos para Terry Ya digan de nuevo, mostaza Se coge de vuelta a correr No, mostaza Yo no puedo confirmar lo que se llama ¡Maldito seas Hernán! ¡Maldito seas! ¡La concha de tu madre, Hernán! ¡Maldito seas! ¡Ya vamos a casa de al lado, hijo de puta! Tenemos El extraordinario record De estar dos horas streameando Y realmente No, vamos a escuchar No, 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 no Pero no queríamos alista Taremos en un juego ¡Increíble! Así que... Se viene, cabros El raid al Airisu La Vtuber oficial de Radio Funa No se pronuncie Y le va a caer con todo, caete niño Le vamos a caer con todo Lo que está bailando y moviendo los gt Y esas cosas que le gustan a los sims Así que ya saben gente Dígale que la quieren Dígale hasta Radio FUNA El próximo sábado a la misma hora Por el mismo canal, ahora esperemos que sí Con una buena FUNA, si no vamos a tener que hablar de porno De vuelta por dos horas Y recuerden Donde haya una FUNA Nosotros estaremos ahí para Y si no hay FUNA Creo que hay payaso A mi no, me FUNA Y si no hay FUNA, FUNAMO a alguien, porque sí Gente Cuídense Lo que queremos Lo siento Lo queremos gente Yo gente cuídense ¿Por qué ahora que se empieza a venir gente cuando nos vamos? Bueno Bueno Bueno, no importa Buena... Buena...